Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Buenas, Jackie San Román, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Estábamos antes, bueno, Héctor Fernández, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, 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 ¿cómo estáis? Fernández, para los nostálgicos de cuando había una visoria de radio que no hacía gallanadas, para los nostálgicos de eso. De cuando no había tren, de cuando no había tren. Ay, macho, y antes de conectar contigo, está pronto Andeñaki, ¿qué tal estás? Y le estoy destruido el fin de semana, digo, ¿qué tal? Dice, es que he tenido dos mudanzas, estamos en ese punto, en el que... Sí, Ana, ya no es en plan, buah, me he pegado una juerga, que estoy doblado, ahora es, he hecho la mudanza, pues mira, yo estoy reventado porque he estado ordenando armarios. Joder, sí, es que son muy viejos, ¿eh? La vida adulta, la vida adulta. Y además es que no se pueden hacer favores a la gente que te pide, o sea, es que alguien está de mudanza y hay que bloquearlo en el WhatsApp o algo así y que no... Es como una boda, es como una boda. O sea, cuando intuyas que alguien se va a casar, bloqueale. Yo hago mudanza este mes y la he pagado. Me van a cobrar un pastón, pero he dicho, esta mudanza no me la voy a comer yo. Yo... Que me haga todo. Yo creo que la peor, lo peor que me ha pasado en la vida profesional medrando es tener que mudarme. Pues, tío, un psicólogo me dijo hace no mucho, hace no mucho, es este mes de enero, que una mudanza a nivel de estrés es comparable con una ruptura o la pérdida de un familiar no cercano a nivel de estrés. Porque las mudanzas le mueves muchas cosas del pasado y te estresan mucho, eso me dijo un psicólogo. Pero ayer me pasó una cosa cojonuda que es cuando... Porque había un armario que todavía había cajas año y pico después, ¿eh? Y yo saco las míticas dos cajas que no sabes muy bien lo que hay y tal, empiezo ya a sacar y de repente, claro, me dice, Marta me dice... Claro, es que cuando tú... Me acordé de una cosa terrible. Yo fui capaz de hacer esto. Dice, es que cuando hicimos la mudanza, tú te fuiste a Miami. Es verdad. O sea, el día que llegó el camión de la mudanza, yo dije, por favor, dejé esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y yo me piré al día siguiente. Qué buena jugada. Joder, esta fue de maestro. Porque es que te entra una mala hostia, pero increíble. Te entra una mala hostia terrorífica. A mí me está estresando para mi casa nueva la mudanza y el cambio de internet. Es una tontería, pero cambiarme internet de una casa a otra. Como me han hecho tantas y lo paso tan mal, eso, esa mierda, hace un mes que me estresa. Sabes que el truco es darte de baja y de alta. No pedir que te trasladen la línea. Eso hice porque me dijeron los de Yoigo. Date de baja y de alta. Y me cobraron 300 pavos que me dijeron que no me iban a cobrar. Y estuve un año reclamando los 300 pavos. Hasta que lo puse en Twitter, me puse gilipollas. Porque cuando te pones gilipollas y al día siguiente me lo solucionaron. Porque tuve que ir de llorón y ponerlo en Twitter. Señor de Yoigo. Digo, esos tres son sinvergüenzas. Suele pasar estas cosas. Que no... Estas cosas... Si es que el otro día se decía Iñaki, hay veces que tenías que poner imbécil. Y cuando te pones imbécil te hacen caso. Yo creo... Yo también. Yo me he puesto. Alguna vez me he puesto. Ahora no recuerdo cuál en concreto, pero ha habido un par de ellas que... Hablando de imbéciles... El programa de hoy es sobre Dimitri y Pitterman. Qué puente bueno hay. Como bailado. Presidente de cuatro equipos, pero sobre todo del Alavés se le recuerda. Pitterman y Chuchicos. Por eso hemos traído a Héctor porque las tuvo tiesas con él. ¿Qué recuerdas? Bueno, no sé por dónde empezamos. No sé por dónde abarcar este programa. ¿Quién es este señor? Bueno, este es un señor que es un millonario. Sobre todo creo que millonario por matrimonio. Porque en su vida, en su juventud, él había sido un atleta que incluso había llegado a estar en los trials para Barcelona 92, si no recuerdo mal. Ya representando a Estados Unidos porque ya no mantenía la doble nacionalidad, la ucraniana y la norteamericana. Él se fue allí, conoció a la hija de una saga india bastante importante que estaba estudiando en California. Se casaron y el patrimonio de ella, a través de lo que tenía su familia, era muy importante. Y él, con ella, empezaron a hacer grandes negocios. Uno de ellos fue, creo que la compra de una manzana de edificios que alquilaban. Y eso les hizo empezar a evolucionar mucho a nivel de pasta. Luego la familia de ella tenía mucho que ver con las antigüedades y con este tipo de business. Y bueno, de repente, no se sabe muy bien cómo, acaba en Palamós. O sea, compra un hotel y se empieza a rodear de gente. Y entre esa gente pues estaba, pues sí, has nombrado a Chuchi, pero había otro tipo, una serie de personajes. Yo me acuerdo mucho de Pepe Nereo. Pepe Nereo era el vicepresidente del Alaves, que era un señor así como muy grande, muy fuerte. Y yo recuerdo, no quiero saltarme capítulos para ir descubriendo a este personaje, pero yo recuerdo un día en la boda de Bustamante, ver a Pepe Nereo haciendo de escolta. O sea, el vicepresidente del Alaves estaba de escolta en la boda de Bustamante. Era una cosa como... Y luego había como una serie de personajes, era como una fauna ahí un poco... Unos, buena gente, yo conocía muy buena gente que venía con él. Y otros gente, yo creo que unos incapaces y otros sospechosos. Y bueno, ahí en ese grupúsculo de gente, pues había una gente como Chuchi Kos, que Chuchi se encontró con este, se subió a esa ola, luego se quiso bajar un poco en marcha de todo aquello. Pero bueno, por volver a esto, Dimitri llega a Palamós, de Palamós llega a Santander, a nombre de su mujer compra gran parte de las acciones del Racing y él compra gran parte de las acciones del Deportivo Alaves. Ya en el Racing había intentado esto de sentarse en el banquillo siendo entrenador con un peto de fotógrafo. Con un peto de fotógrafo. Y en el Alaves creo, si no me equivoco, que lo hizo como delegado o algo así. Y bueno, fue todo... A mí me pasaron cosas muy desagradables. Yo llegué a Madrid en tiempos de Mou, en el aterrizaje de Mourinho, que se puso aquel nivel de crispación, pero yo venía con una mili, pero increíble. O sea, yo venía de Mortal Kombat. Porque yo ya venía de Vitoria, que es una ciudad, para el que no la conozca, Vitoria es una balsa de aceite. Es una balsa de aceite. Y allí era muy difícil ver una guerra mediática cruda. Sí, nos pegábamos tiritos, como en todos los lados. Estos que dicen, estas típicas tonterías que hacemos en los medios. Pero no había cosas gordas. Y yo tuve una muy gorda en Vitoria por un tema de concepto, que luego iremos hablando, pero todo relacionado con Dimitri. A mí, vamos, me hizo aprender muchas cosas y casi todas malas. Pero Peterman ya en el paramos, porque a Santander llega un poco como un salvador, ¿no? O sea, la presentación es como de lo va a hacer grande, lo quiere llevar a la Champions y tal. No sé en el paramos si ya lo había aliado. Bueno, el Waisker no se había aliado. No se ha comido varios ya. Yo creo que llegó en ese punto el Racing, porque luego vino Ali, ¿no? Aquel también multimillonario que dejó en destacada al club. Bueno, fue tremendo, ¿no? No sé, yo creo, no recuerdo muy bien cómo fue lo del Racing, pero sí que estaba en aquella vorágine de los multimillonarios por el rollo Abramovic, ¿no? O sea, Abramovic había aparecido en el Chelsea y parecía que cualquier… Y además era multimillonario ucraniano. Entonces parecía que este tenía que ser como Abramovic. El Abramovic de verdad un poco, ¿no? Claro, nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, una de las coñas que… Una de las coñas que… Porque es que pasaron tantas cosas. Una de las coñas que yo un día cuento en el programa, para reírme, os lo juro que fue para reírme, es que Peterman había nacido en Odessa. Él nació en Odessa. En Odessa, ahora no recuerdo el año, pero fue el año del nacimiento de Peterman, se produce una de las apariciones ovnis, encuentro ovni más importante de la historia. Unos niños que están cerca de un bosque tienen un contacto con unos humanoides. Este relato un poco de Iker, ¿no? Pero tienen un contacto con humanoides casi muy vivido, ¿no? Por aquella gente. Y yo me inventé un poco la paranoia de que de aquella nave había bajado Peterman, ¿no? A iluminar al planeta y a vacilarle un poco porque era terrible. O sea, entraba pero como un miura a todas. Era impresionante. Sí, ahora nos cuentas. O sea, lo que iba es a que, claro, en Vitoria ya se conocía el paso de Peterman por el Racing. Entonces ya se le recibe mal o se espera que, bueno, que puede traer dinero y al final muchas veces si el Alavés está en malas situaciones es como de, bueno, pues venga, que pague y para adelante. El Alavés estaba mal porque el Alavés había intentado... Fue el año que el Alavés había bajado a segunda división. O sea, por hacer cronología, año de la final de la UEFA, 2000-2001, 2001-2002, el Alavés no se mete, no juega a Europa, pero esa temporada vuelve a meterse en Europa, 2001-2002, 2002-2003, llegan Abelardo, una serie de jugadores veteranos, Ilie, la cobra Ilie, no sé qué. Aquello no funciona. El equipo se va a segunda. El Alavés de Gonzalo Antón ficha a Pepe Mel. Aquel año llegamos a fichar a Martín Palermo, que fue para mí un personajazo haberle conocido. Yo recuerdo estar en la concentración del Alavés el día del 11-M, me acuerdo perfectamente, que yo tenía la exclusiva, porque era el único periodista que estaba allí, yo estaba con Palermo. Y Federico Jiménez Losantos, en COPE, tenía que hacer la desconexión local y no desconectar. Y digo, pero este señor, ¿qué está contando? Y de repente empieza a contar, dice, parece que había una explosión, tal. Y yo, me cago en... Fue todo el mismo día. Y fue aquel año, que me acuerdo que el siguiente partido jugamos en Algeciras, bueno, jugó Palermo, aquel equipo no consigue subir, porque el que sube es el Getafe, con Yica, Pachón, aquel Getafe que consigue subir en Tenerife con un partido... Al menos... Cuatro goles de Pachón. Sí, pero yo me voy a la biografía de Robert Enke y lo que Robert Enke, el que en paz descanse, relata, es que a él le intentan comprar de cara a ese partido con dos centrales de su equipo. Que él, según lo que pone en su biografía, insisto, no se vende, pero que él sospecha abiertamente concretamente de sus dos compañeros. Y él lo pone en su biografía. Él lo pone en su biografía. Yo diría que mete Pachón cuatro y uno se lo da en propia puerta a unos jugadores del Tenerife, que podría haber sido el quinto de Pachón. Fue un partido extrañísimo. Además, fue un 2-5 o algo así. 3-5, creo que fue 3-5. Un 3-5, sí, una cosa loca. El Alavés jugaba en Eibar, tenía que ganar y esperaba lo que hiciera el Getafe. El Getafe ganó, nos subimos y ahí se produjo la venta. Yo recuerdo un día de aquella temporada que de repente yo veo en el palco a Javier Tebas. Javier Tebas era el abogado de Gonzalo Antón, abogado del Alavés, representante de la Liga, que aparece con Peterman en el palco. Yo recuerdo el programa el día siguiente que estábamos en un colegio con niños haciendo el programa y yo llamo a Peterman. Yo llamo a Peterman y digo, bueno, usted estuvo ayer, ¿qué interés hay? Bueno, hay un interés, Gonzalo Antón nos lo ha ofrecido, lo estamos viendo. Acaba la entrevista y yo digo, señores, mejor que estemos espabilados porque si llega esto las cosas se van a poner muy difíciles. La gente no lo vio, no había mucha movilización por comprar acciones y eso produjo que la llegada de Peterman fuera muy fácil porque Gonzalo Antón le vendió el gran paquete de acciones a Peterman. Gonzalo Antón, que no recuerdo ese señor. Aterriza a Peterman, creo que decía Iñaki, que ya se le conocía, entonces es un poco como ya sabía lo que iba a pasar, pero a partir de que él llega, llega, pone a Chuchikos y cambia todo el trabajo que se había hecho desde la final de la UEFA hasta ese momento. Básicamente tira todo por tierra. Él decide que él tiene un proyecto y un modelo de trabajo que él está en lo cierto y punto. Él prepara los equipos como si fueran equipos de fútbol americano, tiene sus preparadores para los entrenamientos y él observa todo desde fuera y él ve lo que está bien y lo que está mal. Para eso necesita entrenadores que tengan su carácter muy amoldado a esto, aceptar las órdenes de alguien que esté por encima. Testaferros casi. Y Chuchi es buena persona porque yo a día de hoy todavía tengo contacto con él, tengo contacto, sé un poco de su vida. Chuchi era buena persona y yo creo que Chuchi no merecía aquello, pero ahí vi una oportunidad para llegar a entrenar en primera división o entrenar en el fútbol profesional que sinceramente, pues no, pues así no. Ahora mismo es perito de una compañía de seguros, perita coches para una compañía de seguros. Lo vi en el documental de los otros del árabes, muy guay, de árabes y de español, que llegaron al final de la UEFA y se han hecho chicos y rememora esa época llorando, que da mucha pena decir, joder, o sea que es consciente de que cometió un error. Pero yo recuerdo un día, mira, ahora puedo contar cosas que pasaron entonces y que jamás he contado. Yo recuerdo un día que él me llama, yo ya estaba en Madrid, yo ya me había ido a Madrid, el equipo estaba en segunda división y había altercados muy, muy potentes. Porque la gente un día invade la tribuna general, la tribuna principal, se pone detrás del banquillo y empiezan a romper el banquillo, o sea, porque iban a por él. La gente estaba muy crispada, había, bueno, tremendo. Y yo recuerdo Chuchi llamarme y decirme, me quiero ir, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Él tenía un enganche con Peterman, le debía tanto que no podía romper aquella cadena y para él era tremendo porque a él le desguazó y luego, luego, a ver, yo entiendo que él estaba expuesto y luego recuerdo una noche de Mitchell en la SER con José Ra que lo mata, pero, o sea, además lo mata personalmente y lo mata mal. Yo, a Mitchell, uno de los mejores tíos para entrevistar, de largo, es un crack, pero yo en aquello no estuve de acuerdo un poco en las formas porque además, si tú empatizas con el personaje Cos, o sea, tú puedes decir que es un tío que, oye, ¿para qué pones el carnet? No hay derecho a que hagas esto como podía decir cualquier profesional de los banquillos, pero de ahí un poco a dejarle personalmente yo creo que ahí no estuvo bien, opinión mía. Mitchell, Mitchell, se le está hablando de Mitchell, ¿no? El 8. Sí, sí. A veces, es muy irónico, pero a veces pega Mitchell, Sí, sí. Cuando dices que Chuchico le debía tanto, ¿qué le debía? ¿La puerta al fútbol profesional? Sí, 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 total. Porque, porque él hace entrenador a Chuchi cuando está acabando en Palamós, si no recuerdo mal, de jugador, directamente lo hace entrenador por algún tipo de conexión personal que tuviera en ese momento y luego se lo lleva a Santander y se lo lleva a Vitoria. Y ahí, bueno, es que le debe todo. Es que Chuchico es entrenador en el fútbol profesional gracias a Dimitri. No hay más. ¿Pero qué papel tenía Chuchico ahí a la hora de decidir? Porque si dices que era un poco como, o sea, la sensación que había siempre es como que Peter Mann decidía y él estaba ahí como de... A ver, a la hora de organizar los entrenamientos y digamos que había una posición predominante y había una serie de personas que intentaban guiar a Dimitri para que no se saliera un poco del carril, ¿no? Porque él tenía algo que puede ser millonario y puede ser buena persona, que esto no es cuestión de clasismo para tener poco y ser un pobre desgraciado pero buena persona o ser un millonario y ser un hijo puta. O sea, no se trata de esto, da igual. Puede ser un millonario y buena persona o un hijo puta igual. Pero este tenía una vena de sociópata que no podía controlar y había un momento en el que o tenía gente cerca que le marcaba las líneas o a él se le piraba la pinza completamente. O sea, él un día en una conversación porque él empezó a poner unas normas allí para la prensa cuando entonces la prensa podía ir a entrenamientos, viajaba con el equipo, hacíamos entrevistas todos los días, había una cercanía muy potente con el jugador, estamos hablando pues eso del año 2004, 2004-2005. Y de repente él rompe con todo, pone unas normas como muy americanas, con muy aislamiento, mucha distancia, él venía de los palos que se había comido en Santander y no quería pasar por eso. Y el presidente de la asociación de la prensa en Vitoria, Roberto Arrillaga y yo, vamos a hablar con él en representación de todos los periodistas para intentar llegar a una especie de consenso, para ver si podíamos entendernos. Guau, aquella conversación no se me olvidará en la vida. En la vida. Él tenía un odio hacia la prensa tan profundo que para él, o sea, yo no voy a decir la barbaridad que nos dijo. Robert, si estuviera, si lo está escuchando, sabe perfectamente lo que dijo. Pero poco más que aquel dicho de pocas balas se dispararon en la guerra, lo hizo suyo y lo aplicó a un problema de donde vivíamos. Creo que nos estamos entendiendo. Tal cual. Lo estoy entendiendo y me parece una salvajada en el año en el que estamos hablando. Pero es que él, Robert me miró a mí, Robert cadena cope, yo onda cero, nos miramos como diciendo hostias, o sea, pero ha podido decir lo que acaba de decir. Pues yo creo que entonces todavía estaba en cope, todavía no había vuelto a onda cero, pero da igual. Yo no, o sea, es que no salía de mi asombro. No salía de mi asombro. Y él era capaz de tener esto, esta vena de sociópata despreocupado de absolutamente todo. Le daba todo igual. Le daba todo igual. Y bueno, pues llegaba a ese punto, claro. Es un poco el trumpismo, el trumpismo antes de Trump. Total, total, total. Para mí, el pre-Trump. Clarísimo, clarísimo. O sea, si este tío hubiera tenido Twitter, o sea, a mí... Se lo habría pasado. Por empezar a entrar a cosas. Un día yo cuento que... Hubo una cosa que pasó muchas veces. No creo que le haga mucha gracia que lo cuente ahora, porque él parece que esta parte como que no la sabe nadie, pero el actual, actual digo, hoy, hoy, que estamos a 8 de febrero, todavía, director deportivo del Barcelona, después de Erika Vidal, Ramón Planas, era su director deportivo en el Alavés. Entonces, Ramón Planas, Ramón Planas, sufría, y lo voy a decir así porque Ramón Planas luego se fue al Getafe y demostró que era un gran director deportivo, lo mismo que en otros clubes que ha trabajado. Él sufría aquello de, ahora tú pasas del despacho a entrenar y al entrenador le ponía de director deportivo. O sea, es como si ahora, de repente, llega el Real Madrid y dice Butrareño a entrenar, Zidane a dar las ruedas de prensa, a hablar con Mónica Marchante. ¿Pero con qué fin hacía eso? Con el fin de que hay que cambiar, hay que hacer algo. Y ahí, por ejemplo, apareció un personaje luego en el año de Primera División que se llamaba Rafa Monfort. Rafa Monfort hoy es director deportivo del Wolves. Rafa Monfort fue entrenador debutante en el Bernabéu. Y Rafa Monfort era el director deportivo del Alavés. Es verdad, me suena muchísimo. Y hubo personajes como Oliva, que luego fue entrenador del Nasty, que también estuvo entrenando cuatro días y todo el mundo empezamos a vender un poco que era un revolucionario, que era el anti-Pieterman, que había puesto a alguien ahí que controlaba más a los jugadores y que él había perdido el control sobre el equipo. ¿Qué pasó? Que a los dos días lo echó. No sé, hubo una serie de personajes tremendos. Luego ya en segunda, ¿para qué contaros? Pero hubo unos vaivenes, estaba Chuchi. Planes no llegó, pero casi estuvo a punto de entrenar al equipo. No sé, mil cosas. Pasaron mil cosas. Entonces yo un día cuento, ha decidido, Dimitri Peterman ha decidido relevar a Chuchi Kos. Y él aquel día por la tarde me llama por teléfono y con un tono muy violento, con un tono muy violento. Dime quién te ha contado, dime quién te ha filtrado esta información. Y yo le dije, mira, Dimitri, yo lo siento mucho, pero yo no tengo por qué contarte quién me cuenta las cosas. O sea, yo sé que esto es verdad, eres un mentiroso, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y de mañana voy a sacar un comunicado, llama a tu madre, me dijo, llama a tu madre y dile que mañana voy a sacar un comunicado diciendo que te acuestas con hombres y que, bueno, mil barbaridades. Pero para él la principal era decir que yo era homosexual. O sea, le parecía algo que era un insulto. Para mí, pues ya ves, le dije, haz lo que te dé la gana. Evidentemente, llamé a mi madre, nos echamos unas risas y a mi novia también. Hombre, sobre todo a tu novia para que sepa, oye. Sí, digo, te vas a contar con esto, mira, a ver, pero al final, en aquel comunicado del día siguiente, yo no salí, pero sí salí otro compañero del que decía que, un comunicado oficial con el escudo, la la ves, a altas horas de la noche vuelve a casa acompañado por la policía, como llamándole borracho y cosas así, hacían comunicados para desprestigiar a periodistas, ¿no? ¿Y era común esto? Pues eso no me sonaba. sí, 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 fue común y en ese momento lo que se produjo fue como una reacción de la prensa de, bueno, él está contra nosotros, vamos nosotros contra él y aquí es donde yo tuve el conflicto con la prensa porque me pasa un poco como con los extremismos, ¿no? Creo que todo el mundo también me entenderá ahora, ¿no? Sí, yo no necesito ponerle una mordaza a nadie que si habla, es más fácil que se descalifique que si yo le tapo la boca y en este caso era algo evidente y más como medio de comunicación yo no puedo decir este señor no está hablando, hubo un momento que se dejaron de emitir las ruedas de prensa, no se daban las ruedas de prensa, él iba allí, hablaba, se grababan, nadie lo emitía y así estuvo pasando como varios meses, yo recuerdo un día una llamada de Javier Ares, pero vosotros ¿cómo decidís allí y tal? No darle voz, no sé qué, digo mira, esto es un consenso de prensa, yo tengo un debate moral conmigo mismo porque yo me siento periodista y yo creo que este gilipollas tiene que demostrar lo gilipollas que es poniéndole en antena, o sea, porque es que si no la gente va a pensar que bueno, ahí está este señor haciendo sus cosas, está loco, pero bueno, ahí está, como no monta ruido, no pasa nada y entonces yo recuerdo un debate con la prensa que derivó, porque aquel Alavés aunque parezca increíble ascendió, cuando llega Peterman en segunda división, ficha, sobre todo ficha a tres, a Renueva Oscar Tellez con el que luego primero fue su hijo y después acabó, acabó aquello de una manera terrible, ficha Rodolfo Bodipo que era un jugador entonces de primera división, ficha Nene que luego, no es que fuera de primera división, es que fue de Champions League y era el número 10 del PSG años después, después de Celta y Mónaco, venía del Mallorca y hace varios fichajes que ponen a la vez en otra categoría, yo recuerdo a mitad de temporada apareció Yardel, el mítico Mario Yardel, ¿yardel jugó en la vez? No llegó a debutar, no llegó a debutar. Esto es una verdad, Yardel que era el que metía todos los años 50 goles. Sí, sí, pero corría así con las manillos así porque el hombre ya no daba más de sí. Apareció Mostoboy, apareció Mostoboy, Mostoboy viene, en un partido con el Cádiz, juega, marca y se pira. O sea, así fue tal cual. Juega un partido con el Cádiz y se va. O sea, increíble. Y entonces, al final de esa temporada, el Alavés sube en Elche y el día antes de aquello se pacta que toda la prensa vamos a llevar una camiseta, libertad de expresión, no sé qué, bla, 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 con los compañeros censurados y yo les aviso de una cosa. Les digo, oye, yo represento una cadena nacional, si alguien viene a darle voz, yo no voy a tener más remedio que darle voz a este señor. Pero no por mí, sino porque mi cadena me va a decir, tú eres tonto. Entonces, claro, era muy fácil entonces, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque esto es profesional, no personal, pero es así, era muy fácil ser de Radio Vitoria, de Radio Gorbea, de Radio, lo que sea local, o de periódicos locales, o de teles locales. Era muy fácil ser eso, porque tú respondías ante un señor que estaba sentado al lado tuyo en Vitoria, pero yo tenía que responder ante Javier Ares, ante una cadena nacional, y de repente aparece Dimitri Peterman en Canal Plus dando declaraciones, y a mí, por el oído, aparece un señor que se llama Julio Pulido y me dice, tú eres gilipollas, y a mí me obligan a ir a meter a Peterman, porque Peterman, aquello de la censura era una milonga y estaba entrando en Canal Plus. ¿Qué pasó? Que yo me puse enfrente de toda la prensa de Vitoria. Todos, todos, porque ellos tomaron con que yo era un traidor. Tal cual. Esto lo viví yo. Qué incómodo, qué tenso todo lo que estás contando. Lo que tú decías, una mili. Bueno, bueno, fue, sí, sí, fue, es que fue tremendo. Yo, vivimos cosas, y a ver, no sé si la gente va a decir, joder, qué exageración. mira, yo hubo gente de la que tenía miedo físico. Él iba con gente que daba miedo físico. A mí me intimidaba. ¿Los guardaespaldas? Bueno, gente de su alrededor. Algunos de ellos, algunos de ellos, a mí me daban miedo. A mí me daban miedo, porque si a ti te intimidan de esa manera, de decir, bueno, voy a sacar un comunicado y voy a decir que eres no sé qué o que eres no sé cuál, pues, el siguiente paso, ¿cuál es? Sí, sí, entiendo, entiendo. O sea, ¿os acordáis del día de las cucarachas, no? El de la celebración de los jugadores de Madrid. Sí, o sea, yo, aquella rueda de prensa después, yo estaba allí con el microfonillo allí. O sea, les llamó de todo. O sea, no sé si decir que era racismo, homofobia. Eran jugadores de Madrid, dices. Sí, sí, sí. Porque fueron Ronaldo, Roberto Carlos y Roviño, creo recordar. Roviño, los jugadores de Roza Negra. Y bueno, qué desparramo. Fue impresionante, fue impresionante. Se tiró en plancha allí, llegó allí, acabó el entrenamiento y se metió allí y empezó a rajar. Daba ruedas de prensa después de los partidos. No las daría Chuchicón, las daría él, ¿no? Las daba Chuchi, pero él daba declaraciones. Además de Chuchi, él daba declaraciones y durante la semana él daba ruedas de prensa. Claro. Él aparecía por allí y él contaba su película y venía a decir esas cosas. Sí, sí. Si no recordaba la rueda de prensa, la estoy viendo ahora y madre mía, no es nada sutil. Todo el mundo sabe que las cucarachas son negras. Es de lo más suave. Hemos recordado que era homófobo y racista. Sí, sí. Dos puntos. Sí, sí. Sí, sí. Por el trumpismo. Y además no se escondía, ¿eh? No se escondía. Él iba con un Corvette a los entrenamientos con un Corvette rojo y luego con un Hammer, que fue la primera vez que yo vi un Hammer. Apareció con el Hammer allí en Vitoria y era, bueno, el Hammer de Vitoria porque no había otro. Y él iba por allí, pues eso, pues todo el mundo sabía que estaba allí y todo el mundo le reconocía y era una cosa... Y además, claro, él tenía ese punto que cuando te lo encontrabas en persona, a veces tenía Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? A veces jugaba... Y yo recuerdo un día que a mí me... Que él aparece... Bueno, yo monté un Sarao en un programa especial ahí en el centro de Vitoria y él aparece con Juanito Yarzabal y Juanito Yarzabal públicamente le había criticado muchísimo pero le había puesto pero a parir y Juanito, el tío, estaba allí oye, Dimitri, tú lo que tenías que hacer era pagar una expedición. Le estaba colocando el pollino al otro, ¿no? Y el otro sabía que el otro le había puesto a parir pero le daba igual. Le daba igual. Le parecía un... Pues nada, no le parecía nada ni el valor de lo que hacía. Le daba todo igual. Le daba igual. Le daba igual. La verdad es que hacía tiempo... No tenía reconocimiento por nadie, ¿no? Ni siquiera... No, bueno, él con Óscar Tellez tiene aquel altercado que sucede en San Francisco allí en la bahía de Oakland. Se le ocurrió que como el Real Madrid y el Barcelona hacían pretemporadas en Estados Unidos pues en la Alaves también. Y llegamos... Llegamos, bueno, llegamos. Llegaron. Yo no estuve. Llegaron allí. Jugaban partidos contra equipos que no se sabe muy bien ni quiénes eran que ni serían profesionales siquiera. De camino se ponían de pizza y de hot dogs hasta las cejas y luego se los llevaba a la casa que tiene en la bahía de Oakland y el tío pues allí montaba una fiesta con los jugadores y tal. Y un día le dio a Bodipo y a Tellez por agarrarle y lanzarle a la piscina, ¿no? Y le lanzaba a la piscina con el teléfono. Y esto no se lo perdonó nunca a Óscar Tellez. A Bodipo sí, pero a Tellez no se lo perdonó jamás. Bodipo, que ya venía de Santander, a lo mejor era más colega. Era colega de él. Claro. Era colega de él. Era colega de él pero luego acabó fatal. Bueno, este tipo de personalidades al final acaban mal con todo el mundo, ¿no? Fue la primera vez que yo colaboré con un jugador para escribir una nota de prensa a Bodipo cuando se marcha al Deportivo de la Coruña. Pero él se tomaba que se fuera a otro equipo. Eran colegas pero Bodipo pasó del amor al odio más profundo y él al marcharse quería decir que ese señor era un desgraciado y lo dijo. Lo que pasa es que buscamos la manera de que no acabaran los tribunales. De que fuese legal. Claro, de que tampoco ya se desacreditaba al otro. Creo que al tío que más ha desacreditado fue a Lluís Carreras. Sí, es lo que te iba a preguntar. Es como la más sonada, ¿no? ¿Qué pasó con Carreras? ¿Carreras era el capitán puede ser o era de los veteranos? Sí, era de los veteranos del equipo. Yo no lo recuerdo muy bien. Me podría poner a buscar pero yo no estaba, yo ya estaba en Madrid. Yo ya estaba en Madrid y aquella no me pilló en Vitoria pero a Lluís le destrozó, le apartó del equipo, le llamó de todo, le humilló de una rueda de prensa infame que le faltó al respeto de una manera impresionante. Luego Lluís tuvo que dar otra rueda de prensa para un poco defender su honor. Él en la rueda de prensa se presenta rodeado de todo el equipo. Fue un bodevil, aquello fue un bodevil. Aquello fue tremendo. Joder, sí, sí. Carreras dijo que Peter Manley había dicho me cago en tu puta madre, en tu padre y en tus muertos que mis hijos se follan a tus hijos. Que mis hijos se follan a tus hijos. Sí, sí. Bueno, tú decías que no terminaba de ser sutil con el insulto. No tenía filtro, no tenía filtro. Él no tenía filtro, él era un descerebrado y además hacía gala de ello. Y todo esto, Héctor, bueno, luego te quiero preguntar por Tellez, hacer algún comentario sobre él porque también tiene que ser una persona curiosa. Pero todo esto de Peter Manley viene acompañado de dejar al club sin un pavo. Porque muchos de estos presidentes pasan encima dejar a los clubes en una situación jodida. Sí, sí, él deja al club en la bancarrota. Tanto que hay un proceso que el Alavés inicia un proceso apoyado por las instituciones públicas contra él en el que Javier Tebas es su abogado defensor. Javier Tebas lo declara insolvente y además Tebas dice que no tiene contacto con su representado. Yo pongo su nombre en YouTube y me aparecen sus charlas en California hablando de Dalí, que él era un gran admirador de Dalí, él se inventó una movida que iba a ser parte del estadio del Alavés y iba a ser una exposición permanente de Dalís. Madre mía, qué flipado. Era una locura y había como una forma ahí del estadio así con un poco el surrealismo de Dalí y era una vida de pinza tremenda. Pero quiero decir, Tebas no lo localizaba pero nosotros lo veíamos en YouTube. O sea, bueno, cosas que nos han pasado hay que recordar porque yo lo he recordado con el protagonista. Lo he recordado con el protagonista. Os vais a descojonar. Tebas fue con Peterman el que denuncia a Messi por debutar en la liga con una ficha del filial. Qué rebuscado todo. He visto a posteriori y es todo rarísimo. El Alavés jugaba un partido contra... Creo que vino a raíz de aquello, que jugó un partido con el Barça, que jugó Messi y tal y el Alavés impugnó el partido diciendo que Messi tenía una ficha que no correspondía o que era extranjero. Vamos, que quisieron inhabilitar la ficha de Messi. El Alavés con Peterman y con Tebas de abogado de aquella historia. Luego el tiempo ha cambiado y Tebas ha cambiado de opinión y ahora dice otra cosa porque nadie es esclavo de lo que dijo hace 20 años. ¿Fue por donde entró al fútbol Tebas, por el Alavés o ya tenía de antes experiencia? Yo creo que él entró por el Alavés y entró por el Huesca también. Representando un poco a... Vale, vale, vale. Él representó a varios equipos. Él acaba siendo presidente porque él representa los intereses de muchos equipos a los que en algunos casos había ayudado en la ley concursal, las famosas leyes concursales y por eso esa representación acaba convirtiéndole tiempo después por su implicación ya con la propia liga en presidente. ¿Qué curioso? Tiene que preguntar, o sea, Peter mantiene encarada la prensa, encarados a los aficionados, los jugadores al final estallan con esto que dices de carreras, la rueda de prensa está aquí de afinidad, pero mientras tanto, o sea, es verdad que yo recuerdo lo que tengo es que estaban ahí como un poco sin máscara, callaban, en plan de bueno, yo aquí me quedo y tengo mi contrato y tal y ya cuando se iban estallaban o tú sabías de algo de que desde dentro era como pero Dios mío ¿qué es esto? No, flipaban, ellos flipaban y por aquello del 4-2-4 y todo esto, la manera de jugar que era un equipo kamikaze que lo mismo que subía a primera se fue a segunda a toda pastilla, ¿no? Ojo, nos fuimos a segunda si recordáis, nos fuimos a segunda ganándole un partido creo que fue al Betis un gol de Bodipo creo que le ganamos pero vamos, el Alavés baja a segunda por el mítico gol de Coro del Español a la Real Sociedad Ay, en el ultimísimo minuto en el último minuto sí, sí, en el último minuto el Español estaba amenazado con la desaparición en ese descenso el Español si va ¿de lotina? pues puede ser creo que de lotina sí, puede ser y el Español gana aquel partido con el gol de Coro y a segunda nos vamos nosotros con Pitterman ya hubiera sido la leche que aquel equipo se hubiera quedado primera pero un poco mira, contrasta porque a buenas que haya un loco que quiera hacer cosas un poco rimbombantes no sé qué igual hay algún jugador que le puede parecer bien ya las cosas los métodos de entrenamiento si tú eres un gran profesional como yo creo que tiene que ser cualquiera que juegue en primera división sabes que hay cosas que no te van bien hacer cierto tipo de estiramientos que él obligaba a los jugadores a hacer estiramientos que eran de atletismo y eso al jugador de fútbol no le va bien hacer determinados ejercicios como saltos con una pierna y no sé qué cosas hemos vuelto perdonad es que me ha hecho la pantalla azul esta de hay un problema y de repente un porcentaje y bueno he perdido he perdido medio kilo la cuota de paquetes tecnológicos que tenemos no pasa nada no pasa nada no sé si os pasa a vosotros que yo me he acostumbrado cuando estoy escribiendo que después de cada frase control G y ya tengo un mecanismo de darle a control G por haber perdido varios trabajos importantes en Word de no grabar siempre temes que se pueda perder sí 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 por eso en el trabajo usamos Google Docs y no me acostumbro a no darle a guardar no se está guardando en la nube no me fío he tenido algún susto aunque sea Mac he tenido algún susto bueno Héctor nos ha dejado claro que tiene pasta así que podemos seguir no estaba recordando esos dos puntos ahí como momentos críticos uno era la portada aquella de interview y la otra fue el mítico reportaje de Luján Arguelles en Antena 3 que acaba entrando al vestuario y que hay algunos jugadores como a Óscar y tal que bueno bien a Tellez les pareció muy gracioso y acabaron tirándole al jacuzzi Tellez parecía que le estaba metiendo fichas de hecho en el reportaje bueno luego para él yo creo que se complicó hasta un poco la cosa familiarmente hubo llamada de atención sí hubo warning pero 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 yo creo que aquello a gran parte del vestuario no le hizo gracia no le sentó pero eso lo promovió entonces Peterman él 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 estaba obsesionado con el medio de Madrid él el medio de Madrid le perdía y hacer cosas donde se le viera tal le perdía le perdía él quería pero confundía ser transgresor con trastornado gilipollas sí o sea por subirse a la arguella en pelotas claro es que ser transgresor pues a lo mejor era hacer una portada en interview pero interview podía haber hecho mil tipos de portadas diferentes y no se lo propondrían porque era un poco el toque de la revista pero pero coño si tú estás si estás bien de la cabeza pues no lo haces digo yo vamos que no eres de ni Rodman que no te va a quedar igual ni vas que ni va a quedar es que fue una cosa tío tan tan grosera fue algo tan tan mal era un momento además tan malo para hacer eso había una crispación tan grande había manifas todos los partidos claro te voy a preguntar por eso en qué momento o sea la afición desde el principio ya está mala o hay algún resultado que es lo que hace que ya se vaya cabreando más o sea cómo se va caldeando el ambiente yo creo que hay una sensación cuando el equipo baja a segunda perdón de que de que él va a descomponer el club para llevarse lo que quiera o sea él se estaba llevando el equipo el club se lo estaba llevando a trozos de hecho bueno yo sé que hay alguna operación en la que gotean las comisiones por ahí para él cosas ¿no? de hecho recuerdo una mira la voy a contar recuerdo una operación que él autoriza pero autoriza a que se paguen un 50% en cash joder y obliga al jugador a llevar una mochila en su coche ojo eh una mochila en su coche con toda la pasta dentro con el estrés que te puede generar si te están haciendo un traspaso en ese momento de 4 millones de euros pues llevar 2 millones de euros en una mochila en tu coche hostia puta joder esto lo hizo esto lo hizo y y hacía estas cosas que hacían sufrir a la gente luego sacar el cash no es fácil eh luego hay que eso ya pasa eh luego estás a decir a todo el mundo esto lo pago yo y me hacéis vizum claro exacto ahora ya se puede hacer vizum pero antes cuidado tenías que ir al cajero y que hubiera que hubiera suelto te daba un billete gordo y te habían liado entonces en su vida no hubo ningún momento bueno de la afición de Alavés con Piedermann ningún momento de enamoramiento previo nada pero ni siquiera cuando subió es que el equipo sube y si bueno él como en Vitoria todas las celebraciones de Vasconi y Alavés se hacen en la Virgen Blanca en la plaza un poco en el centro de la ciudad y hay una gran fiesta ahí y tal siempre se hace el fiestón pero yo es que no recuerdo como fue aquella fiesta del ascenso porque es que no sé o sea era un equipo que estaba tan hecho para subir que era imposible que no subiera creo que fue después de no sé cuántos años o no sé si la primera vez incluso que un equipo que perdía seis partidos consecutivos ascendía a primera división y recuerdo que aquella racha se rompe en Pontevedra con un 0-3 partidazo que hace ese día el equipo porque es que tenía mucho talento tenía Rubén Navarro tenía Quique de Lucas tenía Jandro que lo había fichado del Celta que se lo había levantado al Atleti según los mentideros comillas comillas yo qué sé teníamos unos Oscar Tellez estaba en segunda división pero podía estar en cualquier equipo de primera yo qué sé teníamos un equipazo teníamos un equipazo con Anno el portero de Alavés luego es que no sé yo creo que fue no era cuestión del equipo era la actitud de él que era un desgraciado recordad con mucho cariño a Peterman y además lo traté porque yo recuerdo un día que mi compañero José Manuel Monge que ahora le escucháis mucho en Radio Marca iba a decir le escucháis mucho en la libreta yo lo escucho en la libreta básicamente sí sí porque es callero y porque quizá un poco un poco antimadridista vale un poquito un poquito no pero yo creo que más que anti yo creo que es todo lo que se ponga delante del Atleti pero pero él es muy de Bilbao muy del Atleti Bilbao y Monge con el que yo he tenido discusiones potentes pero sobre todo es un buen tío él hacía un programa de televisión que no recuerdo un poco en el boom este de las cadenas locales hubo incluso regionales era una tele regional donde estaba presentando un programa el mítico Chechu Galde de allí de la ETV que era un tío muy conocido en Euskadi que falleció desgraciadamente Álvaro no sé si tú lo conoces pero es un mito de allí un crack de Pamplona como si me dices que es del mito casi no no Chechu Galde un fenómeno y Chechu estaba presentando allí un programa y estaba Monge que hacía un programa de deportes después y me pidió que a ver si le ayudaba a llevar a Peter me dijo yo voy pero tú vienes conmigo y allí fui yo con Dimitri allí nos fuimos a Bilbao un día y él se fue allí y la gente me preguntaba ¿tú eres su jefe de prensa? y yo a ver vamos a ver yo le acompañé para que Monge tuviera su entrevista ¿en qué nivel de relación estabais? ¿estabais llegada? ¿estabais después de que te hubiera amenazado con decir que eras homosexual? yo creo que fue yo creo que no eso fue anterior creo que esto fue anterior pero vamos a ver yo le podía llamar y me cogía el teléfono y me contestaba o sea ¿es una comunicación más o menos frecuente? a ver él no era mi fuente quiero decir yo a él no le utilizaba como el check de la información del Alavés yo recuerdo un día no hubiera sido nada bueno de verle nada además de verle favores fijaos la que os voy a contar es que esta es buenísima el equipo estaba en primera división si no recuerdo mal temporada 2005-2006 si yo no recuerdo mal a principio de la temporada 2005 se rompe la rodilla Philip Lam yo recuerdo yo recuerdo que hay un cambio en el banquillo y como siempre como siempre llegan mil cosas a un fax que entonces era el fax llegan allí cosas que no te puedes creer yo vi con mis propios ojos un fax donde llegaba el currículum de Giovanni Trapattoni para entrenar al Alavés pero sobre todo una propuesta del Bayern de tener cedido a Philip Lam porque Philip Lam no podía ser el titular del Bayern porque venía una lesión gravísima de la rodilla pero él necesitaba jugar porque era el lateral derecho titular de Alemania para el Mundial 2006 tenía que jugar tenía que jugar y bueno y aquello yo lo vi yo lo vi con estos ojos y yo dije pero vamos a ver o sea Philip Lam lo querría fichar cualquier equipo pero aquella lesión grave parecía surrealista pero allí estaba el fax era un ofrecimiento era un ofrecimiento eran esas cosas que pasaban y pasaban porque este tío estaba tan venado que era capaz de que pasaran estas cosas igual en otro club jamás hubiera ofrecido nadie a Philip Lam pero al Alavés claro luego acabamos fichando a yo que sé fichamos a Elton Giovanni un brasileño que no sabíamos de dónde había salido fichamos a Wesley un buen chaval que venía de Portugal pero que le pegaba el balón que la rompía pero joe es que no sabía darle el balón al compañero es que Elton Giovanni es nombre de paquete da igual lo que se esfuerce ya es nombre de paquete elton Giovanni es sospechoso era sospechoso nombre con spoiler sí era como ostras era un nombre ya que te daba que pensar que te daba que pensar y este pues sí este fue este fue uno de los tantos que cayó por ahí hubo un montón y ahora te pregunto por los jugadores que tengo mucha curiosidad pero es que sigo flipando con lo de tu viaje él te pide que tú le acompañes sí a Bilbao en coche vais en coche juntos pero para que vayas no yo iba yo iba en otro coche porque él lo que hizo fue fue a Bilbao al programa y después al acabar en vez de volver hacia Vitoria se fue a Santander a mitad de camino aprovechó y se fue a Santander y yo me volví a Vitoria entonces bueno pues ahí quedó un poco pero tu función en el viaje era no 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 él decía yo voy a hacer esta entrevista pero tú vienes conmigo y me dices aquí de qué va esto y entonces yo fui con él en vez de decirle al jefe de prensa jefa de prensa entonces Lorena Madariaga que trabajaba ahí en el Alaves en vez de decirle a ella me dijo a mí tú me lo propones tú te vienes conmigo y ahí estuve yo con él sentado con Che Chugalde hablando los tres allí de tal de la televisión del cine porque este tío este tío era un este tío era un cabrón pero este tío veía cine veía arte sabía de cuadros sabía de literatura sabía de pintura bueno igual literatura me he pasado pero sobre todo controlaba mucho por el tema de pues su mujer las antigüedades él controlaba él controlaba de verdad no era farol y de Dalí controlaba y mucho de hecho ahora cuando si entras en YouTube si entráis en YouTube hay charlas de él hablando de Dalí que bueno pues igual los que sepan pueden decir a mí me engañaba a mí me engañaba a mí me engañaba ahí está la conexión quizá con Palamos que era un flipador de Dalí y se fue a vivir a Palamos claro tuvo algún problema con la fundación Dalí no puede ser pues puede ser o igual intentó comprar algo él hizo alguna es que no sé estaba es que estaba puto loco es que era el problema la fundación Dalí denuncia a Peter Herman por abrir un museo no autorizado en Estados Unidos claro claro si es que él abrió ese museo en Vitoria si es que él abrió ese museo en Vitoria bueno si por si no lo sabéis bueno nosotros ahora H está produciendo el documental del centenario en el que evidentemente no se habla de Peter no se habla de Peter ni de muchas cosas malas pero durante mucho tiempo cuando Peter se marcha él había construido un museo donde estaba entre otras cosas pues la copa de subcampeón de la UEFA trofeos de ascenso a primera división trofeos antiguos de yo que sé de la copa de no sé qué cosas como tienen todos los clubes y entonces había una especie de mural donde estaban todas las fotos y el nombre de todos los presidentes y entonces la etapa esa etapa aparece un holograma y aparece una fecha pero no aparece ni el nombre o sea es el innombrable el innombrable Voldemort no se le puede nombrar si dices su nombre delante del espejo tres veces se te aparece no se puede nombrar que recuerdo deja un recuerdo duro luego Peterman el momento en el que se va cómo es porque claro para centrarnos un poco en el final y a su vez enlazarlo de el Alavés cómo lo llega a manos de Queregeta que a mí es una cosa que no tengo ni idea de cómo ha llegado a manos de Queregeta y es un tipo y una figura que me intriga mucho bueno yo como os he contado esto de carreras y un poco esto yo esa etapa de ruedas de prensa de los jugadores contra Peterman del público invadiendo la grada principal intentando romper el banquillo para agredirles a él y a sus chicos yo esto no lo viví en Vitoria yo ya estaba en Madrid también verano 2006 me trasladan después de que Philly Lamb metiera aquel golazo en el partido el debut el debut de Alemania Alemania que yo dije como dicen los italianos ¡cacho, joder! o sea, ¿cómo puede ser? yo estoy ya en Madrid y yo veo todo esto ese año lo veo pues como sucedió pues lo que hubo fue una presión social tan grande institucional social, política de todo el mundo para que él vendiera que al final tuvo que salir por patas tuvo que haber una venta ahora no recuerdo muy bien no recuerdo muy bien cómo sucedió aquello pero es verdad que todo queda en una familia vitoriana que mira hagan las cosas bien o mal porque luego el equipo se va a segunda B hagan las cosas bien o mal fueron la gente que le sacó de las manos a este tío el club y esto ya creo que ya es para agradecérselo a ellos devolvieron el club a Vitoria y devolvieron el club a la gente de Vitoria ¿pero qué familia es? la gente de una agencia de viajes que también tiene una flota de autobuses o una familia importante empresarios de la zona empresarios de Vitoria y se devuelve un poco el control a Vitoria luego hay otro trasvase de esta familia a otra familia de gente de Vitoria también otros empresarios otro grupo de empresarios y ese grupo de empresarios pues vive un calvario porque el equipo baja a segunda división B y en segunda división B el equipo no solo pena el primer año sino que no sé si fue el primero o el segundo ni siquiera entró en la fase de playoff de ascenso o sea fue un puto desastre o sea fue terrible y un poco en Vitoria veníamos con el recuerdo de años después en los 90 donde el equipo en tercera división había tenido incluso que jugar en un partido que en este documental que estrenaremos de H está guapísima las imágenes que hay de aquel partido la ves jugando en un campo de arena de un barrio de Vitoria porque un equipo de un barrio de Vitoria sube a tercera y el a la vez tiene que jugar contra ellos o sea en un campo de arena con un Mikasa la gente que nos escuche de La Coruña le sonará de agua claro entonces nosotros en ese equipo en segunda B pasa una cosa el fondo de las tribunas de Polideportivo había varias peñas que estaban ahí sueltas y de repente ya sabéis cuando estas cosas pasan así ha pasado en Oviedo pues pasó en Vitoria de repente ahí se crea un núcleo de animación que deja todo a los lados principalmente un poco este odio a las directivas que suele haber un poco entre los hinchas más radicales y tal y se centran en animar al equipo animar al equipo por encima de todo y se empieza a generar una corriente y en mitad de esa corriente empieza a haber otra presión social que es Josean compra esto el único que puede salvar al club de la desaparición es un buen gestor deportivo como Josean Queregeta a hechos contrastados que es el Vasconia en la comparación de un equipo de segunda B y el otro jugando Final Force claro fueron varias Final Force de la Euroliga las que juega Vasconia cuatro pero además sí porque fue Moscú Atenas Madrid y luego bueno Praga me faltaba Praga en medio y hasta la de Madrid fueron cuatro cuatro consecutivas si no me equivoco mal cuatro si no me equivoco si son cuatro consecutivas más luego en la final de 2001 contra la Kinder de Bolonia de Ginobili bueno hechos contrastados Vasconia funciona deportivamente el Alavés estaba camino de la desaparición y la única salvación posible era esta yo creo que al mismo tiempo y esto seguramente José Ancregeta lo puede reconocer sin ningún tipo de problema a Vasconia que aparezca una nodriza club de fútbol le da una perspectiva brutal es decir porque le puede dar un acceso a unos derechos de televisión publicidad o sea era ya no hay dos mercados el mercado entero era para ellos y si eran capaces de hacerlo crecer y si deportivamente el equipo respondía era brutal el primer año el equipo no sube así para empezar otra vez proyecto para subir fichan a Nacho González un tío de Vitoria que en el que yo la verdad participé en que Nacho González fuera entrenador del Alavés yo llamé a José Ancregeta hice que ellos se reunieran y Nacho fue entrenador del Alavés hombre fue porque él era buen entrenador pero yo propicé a que le encuentro porque Nacho me lo pidió y el equipo acaba subiendo a segunda división en segunda sufre muchísimo el primer año sufre tanto que que bueno que sobrevive de casualidad el segundo año más milagrosamente todavía y el tercer año crea un proyecto que es para consolidarse y acaba subiendo a primera con Bordalas esto es Queregeta pero José An en todo este tiempo ha habido una persona que lo ha querido fichar Florentino para llevar al básqueto para antes que Juan Carlos Sánchez se afianzase dentro de la sección y contase con la confianza normal que da el paso del tiempo y y un poco él con Alberto Herrero cree en lo que hoy es el Real Madrid yo creo que que yo soy vasconista pero si fuera madridista estaría muy orgulloso de lo que el club ha hecho creando un equipo que llena el palacio que gana títulos cuando entra Juan Carlos Sánchez y jugaban en Vista Alegre y no superaban las 6-7 mil de personal foro era un desastre un desastre absoluto y después han pasado jugadores que se han ido a la NBA que han triunfado grandes jugadores grandes superestrellas Jul Rudy Chacho Felipe se ha creado una identidad del Madrid de básquet pero quiero decir antes justo en ese punto en el que tú estás diciendo ahí hay un tío que se llama José Anqueregeta que en Vitoria está poniendo a Basconia en la edición mundial es decir las finales de la Euroliga entonces eran Tel Aviv Moscú Atenas Barcelona y Vitoria una ciudad de 300.000 habitantes entonces eso era brutal y yo creo que a los ojos de Florentino José Anqueregeta siempre ha sido un gran gestor y que en su momento pudo tener la opción como ex jugador del Real Madrid también que lo fue y campeón de Europa con el Real Madrid frente al Maccabi de Tel Aviv por cierto en Berlín en la final de Berlín José Anqueregeta podía haber sido el gestor del Real Madrid de básquet y al final se quedó en Vitoria yo creo que aquello nunca llegó a tomar forma de verdad pero José Anqueregeta se quedó en Vitoria ha seguido haciendo grande al Basconia ha pasado por muy malos momentos y lo ha remontado y para remontar los últimos malos momentos que ha habido ha coincidido con el boom del Alavés y esto ha hecho que el grupo Basconia con el Alavés o sea el club de baloncesto con el Alavés sea lo que es hoy una pregunta Héctor que nunca he sabido por qué que fue lo que pasó y alguna vez he leído sobre el tema es ¿por qué Bordalás sube al club y no le dan la oportunidad de seguir? ¿qué pasó ahí? porque fichan a Pelegrino y Bordalás entrenan al año siguiente al Getafe y lo sube y ya lo sube y ya estaba decidido ¿qué pasó ahí? bueno hubo yo fui crítico con Bordalás porque había una parte de Bordalás que a mí no me gustaba que era un poco el reclamo constante del tema arbitral mucha presión yo recuerdo un partido en Zaragoza que el equipo pierde y que llega a la rueda de prensa muy nervioso y de un puñetazo rompe la puerta delante de todo el mundo y además perdió los nervios allí se levantó ¡boom! yo recuerdo oír aquello me impactó muchísimo y no me gustó la verdad y a mí no me gustaba el rollo este con los árbitros con los árbitros y además yo creo que aquella presión se nos volvió en contra y el equipo jugó no sé cuántos partidos con 10 jugadores pero bueno el equipo sube era un equipo competitivo era lo que es Bordalás con sus equipos el equipo era súper competitivo y seguro que si Bordalás hubiera seguido en el Alaves pues hubiera seguido haciendo lo que ha hecho en Getafe con otras armas pero lo hubiera hecho hubiera hecho crecer aquel equipo pero yo creo que había demasiadas diferencias con la dirección deportiva y con la dirección del club demasiadas yo creo que Bordalás nunca entendió que en Vitoria hubiera un equipo que se llamaba Vasconia que también tenía sus recursos y que era un club que necesitaba pues la atención que tiene que tener ya está claro y él remaba un poco más hacia su lado y era una batalla perdida porque insisto Vasconia a la vez y él no lo entendía y yo creo que ahí eso le perdió un poco y me supo mal a mí me supo mal pero bueno luego llegó Pellegrino y metió al equipo en la final de Copa Vasconia para los que tenemos una edad el Tau y para los que tienen todavía más edad el Taugrés el Taugrés yo lo conozco como el Taugrés tengo una camiseta aquí ojo eh vais a flipar tengo una camiseta aquí por ahora esto no está preparado no 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 tengo una camiseta aquí ojo eh a ver el Tau del Taugrés joder esa tiene años esa tiene años es una réplica que ha hecho el club muy guapa que me mandaron hace poco y que me encanta muy guapa pero esta es mítica de cuando Ramón Rivas y yo a Urlauco y Pablo y Pablo Lasso Pablo Lasso y Pablo Lasso ya está me ha quedado una pregunta de Peterman venga en la marcha que es a nivel económico porque dices que alguna comisión alguna cosa rarabrista y tal pero a Peterman como le salió la cosa le salió a pagar o le salió a devolver porque hablas de que al llegar ficha muchos jugadores ese dinero lo pone no él levanta el dinero que dice que ha puesto y se lleva tres millones del club y él es condenado pero no resuelve la sentencia porque está ilocalizable y porque es insolvente ¿no hay una orden de detención con Peterman? yo no me atrevo a decir según no lo sé Wikipedia dice que sí pero Wikipedia a veces dice cosas es que podría ser podría ser que él por ejemplo no pudiera poner pie en España como a Maradona le pasó con Hacienda durante mucho tiempo en Italia es decir si pone un pie en España es para resolver las cosas que tiene con los juzgados que yo creo que las tiene porque también te vas declarándole o sea declarando que él no tenía contacto con su cliente que no sabía dónde estaba también hay un punto hasta el que puede llegar ya el siguiente tiene que ser el propio imputado o condenado en este caso pero yo creo que sí yo creo que algo pendiente tiene por ahí tres millones de pavos es que es pasta antes de preguntarte y hablar un poco por cómo te va la vida ahora quería no saltarme el hablar un poco de Óscar Tellez porque antes lo hemos mencionado y porque es una figura también como vi el documental este que ahora está arruinado y tal pero es una figura muy una personalidad curiosa ¿no? ¿qué tal te llevabas con él? muy bien muy bien yo recuerdo un día me pasó una con Óscar me he pasado muchas Óscar Óscar era un titán yo recuerdo yo recuerdo es que estoy pensando si la puedo contar o no si es la de él estrellando coches y yéndose las ha contado él en el documental sí, sí pero no hay otras más personales yo recuerdo un día volviendo de Zaragoza en un él había llegado con el autobús porque nosotros aparte de gente que trabajamos en la radio compartíamos coche con gente que trabajaba para la tele y el proceso era mucho más lento y tenían que ir a una tele local allí en Zaragoza y no sé qué yo recuerdo que en el peaje de Armiñón que era el peaje para llegar a Vitoria estaba Óscar con su 406 ahí esperando un poco para recoger alguna compañera que venía con nosotros y era él había llegado a Vitoria se había cogido el coche había vuelto al peaje y nos estaba esperando allí era Óscar era tremendo tío era un es es tremendo lo que pasa es que yo creo que él no fue consciente del potencial que tenía yo creo que él era él era o sea por condiciones él era un central para Real Madrid Selección Española pero sobrado no se cuidaría mucho porque hubo épocas en las que estaba gordo yo creo que el problema estaba gordo si el problema era ese era un poco se le iba un poco la mano él luego estuvo en Italia currando mucho para intentar volver a su mejor forma en cierto punto lo consiguió en cierto punto lo consiguió pero luego otra vez se le volvió a ir y ya tuvo un conflicto muy fuerte con Peterman y se tuvo que pirar pero Óscar es un tío que es todo corazón y yo creo que lo que le ha pasado en la vida pues muchas son gente que ha tenido cerca que se ha aprovechado de él que típico es esto macho los paquetes hemos hablado mucho de estos jugadores que tienen una crew que al final se aprovecha de ti te saca la pasta y desaparece pero aquí además lo sorprendente de todo es que no es una no es la crew como dices que está alrededor y que hay alguien con un carácter era él él era el macho alfa es decir no sé yo me acuerdo una de las anécdotas buenísima me acuerdo un día con Javi Moreno y con él viendo Gran Hermano 1 increíble en su casa en la casa de Javi y luego una buenísima que es que Óscar me llama un día y me dice Héctor tenemos que hablar muy seriamente yo flipando este que le pasa bájate a tal bar que vamos a estar los capitanes hostia y estaba allí Edu Alonso Óscar y no sé si estaba Carpin Santi Carpintero o no recuerdo quiénes estaban y me dice bueno es que tío yo te cuento una cosa en confianza y tú no la puedes contar ¿de qué me estás hablando? no porque yo te he contado las primas que vamos a qué cojones me vas a contar a mí las primas ah que no te lo he contado ah hostia pues entonces ya está vamos a tomar unas cervezas joder si yo no he sido si yo no he sido pero Óscar cómo me bajas aquí delante de estos y vos Begoña estaría allí yo creo me imagino digo pues si digo pues si yo no había hablado con él del tema de las primas yo creo que en el programa aquel día habíamos hablado de las primas pero a mí alguien del club me lo había contado pero los jugadores seguro que no seguro segurísimo él no me lo había contado fijo me acuerdo que me pasó eso pero ya os digo Óscar era era tremendo que otro fútbol en el que un periodista había que quedar a tomar una cerveza en un bar con un futbolista y no pasaba nada y nos hemos agarrado alguna buena nos hemos agarrado alguna si yo mira me acuerdo en el año 95 96 yo tenía 17 años yo tenía amigos periodistas ya y a mí me cuelan en una fiesta que es la del ascenso del Alavés mil años después a segunda división el Alavés de Manolo Serrano de Iván Campo y en aquel equipo estaba el mítico Óscar Arias hoy en la dirección deportiva del Cádiz que fue director deportivo del Sevilla estuvo ahí en la dirección deportiva del Sevilla cuando Monchi se marchó a Roma y yo recuerdo a Óscar Arias diciendo tapadme los relojes que no me quiero ir a casa cosas así o sea muy graciosas tapadme los relojes que no me quiero ir a casa es muy gracioso cosas muy graciosas un reloj no te obliga a irte a casa pero sí había había situaciones muy graciosas que vivíamos con ellos yo me acuerdo viajando con el equipo me acuerdo por ejemplo una intoxicación que pillamos todo el equipo y toda la prensa en Coruña por una comida en una marisquería después de un partido hemos vivido yo viajando me acuerdo una vez en aquella mítica concentración de Santipetri yo era el único periodista que estaba entonces cuando acababan de entrenar nos íbamos a la habitación de Oscar o a la habitación de no sé no recuerdo no sé no sé quiénes íbamos pero vamos porque yo tenía relación con todos éramos amigos y íbamos ahí a jugar a la play y me acuerdo que Oscar el cabrón dice venga venga que le vamos a liar una a Gaspercic ¿os acordáis de Gaspercic? aquel portero belga que estuvo en Extremadura y tal y le pusimos a Ronnie Gaspercic unos bidones de cerveza en la puerta para que no pudiera abrir la puerta y luego íbamos corriendo compraban cuatro películas porno y nos íbamos a la recepción del hotel y se las cargábamos a Pepe Mel y luego cuando él iba a devolver la llave cuando él iba a devolver la llave decía tiene usted cuatro películas y miraba ahí al lado y estábamos todos ahí esperando para ver qué pasaba cómo reaccionaba pues cosas así muy guay yo me lo he pasado yo tenía una suerte que no os podéis imaginar qué divertido Pepe Mel tiene pinta de ser cachondo Pepe es un crack Pepe es un crack Pepe es un fenómeno Pepe es un fenómeno y parece que te vuelve te quieres proteger un poco más y él además que en el Betis ha vivido cosas con mucha presión y tal pero Pepe es un fenómeno Pepe es un tío es un tío top qué guay vamos a hablar un poquito con Héctor también de cómo le va ahora la vida con NH y también en la agencia de representación porque ha cambiado mucho la historia bueno nos hacemos mayores y entonces pues mejor otras cosas en la vida pero qué tal qué tal es la vida ahora en el otro lado pues mira yo creo que ya cuando llegó el punto de todo este tiempo que llevaba en la radio y lo bien que me lo había pasado y estas cosas que os cuento ya hubo el steam final como dicen en la Fórmula 1 no fue tan divertido era divertido en cuanto a hacer radio y pasármelo bien con mis colegas en la radio con mis amigos me lo pasaba muy bien yo durante mucho tiempo perdí un poco la noción de cuánta gente te está escuchando porque algunas veces decía hostia la gente puede decir pues no tienes tanta audiencia la verdad yo tampoco era no era el millón y pico que tenía José Erra ni muchísimo menos pero yo mis 300 mis 400 mis 200 y pico eran dos Bernabéus tres Bernabéus cuidado entonces para mí ya era una responsabilidad de la hostia pero yo yo ya disfruté todo aquello todo lo que quería hacer lo había hecho había entrevistado a Pelé o sea que me firmó este balón no sé había hecho había entrevistado a Arconada que era mi ídolo había hecho mil cosas que me lo había pasado tan bien había competido había dado exclusivas había y entonces entendí que había llegado el momento de cambiar y bueno pues tenía la oportunidad de hacerlo porque gracias a todo ese ha habido gente que me ha criticado por ello por que me resulta curioso había de las críticas más saciedades que tenía era porque todo lo veía yo todo lo veía con una sonrisa y así enfoco la vida en general y porque yo no quería yo no tenía por qué tener a un jugador delante sin más y tener que reventarlo cuando le hacía una entrevista yo quería tener una conversación con él y estar a gusto y hablar de fútbol y el programa daba daba eso y creo que los futboleros que son el tipo de oyente que tenías tú es el que escucha nuestro podcast echa de menos ese formato que ya no lo hay o sea puede ser un poco más relajado más relajado la necesidad de la día de hoy claro pero es que en el debate arbitral de 30 minutos claro pero ¿sabéis qué pasa? lo que pasa macho es que luego llegas ahí y te pones delante esto es como cuando yo hablo de la tele y digo porque la tele fíjate no sé qué antena 3 ahora que no hace nada y hace esto hostia pero antena 3 ahora acaba el informativo en 2.600.000 y mantienen 2.300.000 todos los días con lo cual claro y sin pagar derechos o sea esto es algo que es puramente comercial es decir el único objetivo de esto no es ni divulgar ni hablar de deporte ni hostias esto es mantener la audiencia y es que al final está eso ahí y eso es un hacha hostia yo o sea yo cuando llegué dije mira lo del EGM me da suda me da igual porque yo soy un tío que sé que soy desconocido y sé que aquí no me voy a forrar a oyentes pero bueno haremos nuestro trabajo llegaremos donde lleguemos y el día que salía el EGM yo lo pasaba fatal o sea yo lo pasaba mal yo sufría y sobre todo sufría porque la gente que curraba conmigo que tuvieran esa sensación de derrota joder hostia que injusto que injusto pero pero una vez que perdimos un poco los miedos y tal que miedo no tuvimos nunca pero un poco ese ese complejo un poco de cuando llega el EGM y todo esto joder hicimos cada cada cansada o sea luego luego vino José Ra y nos fusiló un programa nosotros habíamos hecho un programa con Pochettino en Cornella la primera vez que alguien dice no no es que me la suda hacerlo en directo yo dije me da igual hacerlo en directo lo hago a media tarde hablando con Pochettino andando por el césped o sea yo me puse un pinganillo e íbamos andando por el césped un auricular me hablaba el de producción me iba recordando cosas me venía tal y Pochettino y yo íbamos andando como pues eso dos tíos que se acaban de conocer que les gusta el fútbol y él me iba contando cosas del español de cómo entendía el fútbol de cómo veía de tal de cual y luego me fusilaron aquello que vamos yo no había inventado la radio tampoco pero joder pero la calcaron y luego todo el mundo hostia hemos hecho un programa sentados en el banquillo oye perdona dos años atrás lo habíamos hecho nosotros no sé hicimos cosas muy guays yo me lo pasé súper bien y ahora visto desde el otro lado pues pues me pasa un poco como cuando estaba dentro cuando estaba dentro pensaba joder habrá muchas veces que hablemos sin tener ni puta idea y ahora ya puedo decir que efectivamente no teníamos ni puta idea pero nosotros y muchos de los que hablan ahora por no decir el 99% ya sí hombre hay mucho que rellenar también a veces es rellenar de mira de esto he hablado hoy de rellenar de esto he hablado hoy si no hubiera que rellenar no se dirían tantas gilipolleces o sea narra el partido ayer yo estaba viendo el partido y vamos o sea respeto total a todos mis compañeros que yo lo he hecho y lo habré hecho igual de mal que ellos pero ahora puedo opinar puedo opinar mira hay algo que pasa en esta profesión que es que le quitas el boli a alguien te pega a fuego vamos o sea directamente o sea aceptemos la crítica yo las he recibido muchas que entrevista más floja que no sé qué que se ha equivocado en no sé cuál pues sí pues no pues sé a quién escucho sé a quién no escucho ya está digo las críticas pero yo escucho las narraciones narra más y deja que los comentaristas hablen menos porque si tienen que hablar más acaban diciendo este jugador se está reivindicando ¿eh? vaya 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 como percute por la banda derecha yo creo que no está fino o sea todo pero grulleces todo el rato y a mí oye perdona si si el que está comentando el partido está en el estadio que teóricamente sabe más que yo que estoy en mi casa no 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 atina pues joder yo puedo criticarlo da igual estoy hablando de tele de radio y de todo estoy hablando en general en las narraciones yo digo en radio a mí me da la sensación que cada vez se narra menos claro porque yo veo el fútbol con la radio a esto voy narra y no se narra nada no se narra nada no sé si lo hacen aposta porque ya creen que la gente lo ve pero es que mucha gente que lo oye y no lo ve entonces no perder la vista de que esto es radio claro pero narra narra cuando hay que narrar narra cuando hay que narrar pero sobre todo no dejes hueco para que la gente diga tonterías o sea yo habré dicho tonterías porque el narrador se cansaba de narrar o paraba de narrar o hacía una inflexión cuando no debía quiero decir ahora veo y soy crítico y siempre he sido muy crítico con la profesión me hace gracia ahora cuando yo pego algún palo y me viene alguno y me dice uy ya podías haberlo dicho cuando estabas ahí digo perdona que te diga yo estaba ahí y estaba más solo que Kung Fu diciendo que esto iba a hacer el amarillismo que nos iban a matar que nos iban a envenenar existía mucho en eso hombre y que era una profesión precaria que esto no podía ser que utilizábamos a los becarios como trabajadores que no podía ser que nadie venía a aprender sino que venían a trabajar wow mil cosas y allí yo estaba penando en el desierto y ahora me viene alguno y me dice ya podías haberlo dicho cuando estabas joder macho un equipo muy corto además muy corto y muy joven era tu equipo pues yo cuando llegué lo primero que me dijeron es ¿a quién quieres fichar? y dije a todos los becarios ah mira que bien y fiché a todos los becarios que bien yo convertí a todos los becarios estaba Miguel Venegas por ahí por aquella época sí estaba Miguel en esa época se emborrachaba conmigo los fines de semana lo sé lo sé lo sé soy consciente ahora ya es padre y todas estas cosas es padre Juan hace mucho nombre ahora es padre chicos de provecho hemos hecho chicos de provecho es que hay una salvación que hay alguna salvación en el medio que ya tiende al amarillismo y aquí lo hemos criticado mucho esto sobre todo en los medios digitales ahora ya abres un periódico deportivo y hay vídeos donde estaba un pezón a no sé quién es brutal esto yo el otro día flipé antes era como abajo te ponían ahí cuatro cosas de gran hermano de no sé qué tal un poco de show business ahora te lo encuentras tercera noticia en el marca hay que hacer un scroll y medio para llegar a la isla de las tentaciones en el marca es Madrid Madrid Barça Barça ya alguien se le ha hecho un posado en Instagram que ha incendiado las redes sí sí muy cañero muy cañero esto pero a ver yo creo que sí hay sí pasará como ha pasado en Estados Unidos que de repente tiraron hacia el amarillismo a muerte y hubo un momento que se dieron cuenta que o paraban eso o iban a perder a los protagonistas que son los que aquí creen que no pero sin protagonistas vas a morir es decir José Ra con 30 Luis Suárez como tuvo el otro día Luisito y entrevistas como esa pues le iría de puta madre si el ambiente es este en el que el protagonista no quiere ir pues te hace una putada porque tienes que crear todos los días de la nada de la nada es inventarte bueno como no voy a tener a Luis Suárez voy a hablar con el tío de Luis Suárez que está en Uruguay antes hace 5 años aún se te ponía el tío ahora olvídate ni el tío ahora es un periodista que un día dijo que tal y ya estás yendo ya estás yendo un poco a y si no debate estamos aquí que hay más fácil estamos los tres aquí pues debatimos yo soy oyente me gusta pero lo que hace COPE ha dicho pues no tenemos protagonistas pues convertimos el debate en un programa de opinión pero por ejemplo si yo ahora volviera a competir yo ahora no podría volver utilizando ese método porque COPE efectivamente ha ocupado ese espacio ya está y hay otro que es un programa más de autor que es el de Manu y otro programa super mega de autor que es el de José Ra entonces ahí habría que entrar por otro tema yo creo que hay cosas nuevas para hacer hay cosas diferentes para hacer me gustaría y lo digo fíjate desde he currado con él ha sido mi jefe me gustaría que José Ra contara más sus historias yo no sé por qué este hombre no hace un podcast contando sus historias no creo yo he trabajado cuando estaba él explícale tú ahora lo que es un podcast ya bueno pero que lo pones a hablar y grabas claro pero que a José Ra lo que yo mira ojalá se lo hubiera dicho ojalá yo se lo hubiera dicho no he sido no he tenido esa inteligencia para decírselo cuando estaba con él si José Ra se pone a hacer un podcast contando sus anedotas me cago en la leche tiene que tener de todo ese señor tiene un libro bueno 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 es que nos interesa a mí me interesa más eso que escucharle entrevistando a no sé quién seguramente o hablando de no sé cuál aún así a mí me sigue pareciendo el que mejor entrevistas hace sí bueno tú cuando naciste tu madre dijo has tenido un portero eso lo dice mucho pero escucha es el pre Ibai bueno sí puede ser puede ser porque es el tío es el tío que tú llegas a esa entrevista y no sabes por dónde te va a venir claro y seguramente ahora ya un poco porque ya llevo un montón de años haciéndolo pero te viene por lo de la madre por lo de la novia tú le hablas de la tortilla a ti que te gusta con cebolla o sin cebolla no sé qué tal algún civil taurino siempre va a salir claro te lleva los toros no sé qué tal sus cosas pues ya está pero lo que hace generar una situación de confort creo que este titular perdona José Ramón de la Moneda es el pre Ibai es la hostia es el titular que ponemos pero es que ahora que se habla de no claro es que les habla con mucha naturalidad coño este señor llegó con esa naturalidad hace treinta y pico años tú sí 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 eso es y así se zumbo a García que yo era de García que se lo he dicho a José Ra yo era de García y a mí joder íbamos al patio y la gente los de Daya Morena muy mal nosotros de García y éramos como estábamos enfrentados estábamos enfrentados nosotros que somos un poquito más jóvenes somos de una generación que ya estábamos subidos a El Larguero claro ya éramos 12 años o tal sí 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 que era gente joven y tal que ahora ya no son gente joven porque ahora ya son una gente mayor también nosotros teníamos 12 años y tenemos casi 40 a mí lo petó bien Avellan porque lo del radiador fue la hostia sí a mí me gustaba El Radiador el programa el Tirachinas en general no escuchaba mucho pero El Radiador me encantaba ahí aparecieron personajes guays ahí apareció Cristina Cubero yo ahí descubrí a Cristina Cubero que siempre estaba diciendo que estaba como una amiga de Ronaldo era la amiga de Ronaldo la amiga de Ronaldo Ronaldo me ha dicho que no sé qué sí sí pero bueno pero Cristina entonces fue cuando se piró Arabia Saudí a hacer aquel partido os acordáis que la única la primera mujer que había entrado en un campo fútbol tal o sea yo ahí descubrí a Cristina descubrí pero sobre todo a Miner y a la gente del radiador del grupo Risa que es que yo los intenté fichar para onda cero pues hubiera sido un buen fichaje a mí me encantan me encantan son unos cracks son unos cracks Fernando Miner el Whopper yo creo que es de esa gente que hizo cosas nuevas y aquello en el radiador fueron cosas nuevas porque si recordáis yo lo viví en Vitoria había colas para ver ese programa en directo cuidado hizo su programa hizo ahí tal algunas cosas que hizo no me gustaron nada todo hay que decirlo pero pero coño y sacó y a mucha gente la devolvió a la primera fila y luego tenía un grupo de periodistas ahí con Uriah con con Matallanas con no sé quién tenía ahí unos gladiadores del copón y bueno pues ahí hizo su hizo su travesía o sea que bueno yo ahora me hace gracia recordar o sentirme que yo he sido parte de esa fauna pues sí sí que lo ha sido y qué tal la convivencia con José Ramón de la Morena bien bien porque bueno yo a mí hay una cosa que me flipa de José Ramón a mí hay una cosa que me flipa de él han pasado treinta y pico años de hacer el larguero y se sigue poniendo nervioso joder es increíble es que me parece acojonante esto yo eso para mí profesionalmente todo mi respeto y luego personalmente él conmigo tuvo un detalle top cuando él llegó primero que él podía haber llegado y haber dicho este señor quién es no le conozco de nada hasta luego sin embargo apostó por mí yo me quedé luego volvió a apostar por mí y fue el que validó un poco la decisión de la cadena poniéndome a dirigir el radioestadio hemos tenido nuestras diferencias yo hay cosas que las entiendo de otra manera y él tiene una manera de comportarse hacia la gente que yo no comparto dijo hacia su equipo hacia la gente hacia su equipo bueno sí Bustillo Bustillo tiene que Busty es un crack Busty es un crack y José Ramón porque he de decir que no quita una cosa para la otra él tiene esa manera caliente de reaccionar pero no deja de querer a su gente y su gente sabe que él les quiere y esa conexión que tenía con ellos bueno pues está por encima del bien y del mal lo que pasa es que yo hace a mí yo no yo ese tipo de no sé cuando una persona se sulfura me pasó también con otra gente que estaba ahí que tenían esa manera de gritos y cosas tal y a mí no me gustan reviviste lo de Bordalás ¿no? sí 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 no yo joder pues una algo que yo no pero para mí eso no quiero decir eso no influyó en mí en nada porque para mí pesó mucho más que cuando este señor llegó dijera fuera él me llamó antes yo hablé con él antes que la cadena me contase que iban a fichar de la morena y eso para mí tiene un valor de la hostia él te llamó antes sí yo hablé con él antes sí sí yo hablé con él antes y él siempre siempre quiso ir de frente siempre siempre hasta hasta en el último momento en el que yo ya me estaba yendo porque yo estuve medio año marchándome no se lo conté a nadie yo decidí en invierno que me iba a pirar y dije y ahora voy a hacer medio año en el que voy a disfrutar cada minuto que esté sentado delante del micrófono porque van a ser los últimos y me lo pasé increíble y él no lo sabía yo a mi equipo se lo conté y luego se lo conté a él lo había contado a la casa y se lo conté a él y él la verdad es que sufrí un poco su reacción porque él se sintió mal incluso pensó igual alguna reacción que he tenido hacia él le ha hecho tomar esta decisión de pirarse y le dije no no José si yo me hubiera ido por tus reacciones pues sería mucho más fácil te dirían me voy por tu culpa hasta luego pero no era el caso no era el caso me fui porque yo tenía que irme tenía que irme y tenía que tomar un nuevo rumbo y además porque yo ya joder y esto es algo que que es fácil de entender aunque ahora hay gente que actúa de otra manera y a mí me jode pero bueno yo no podía tener un pie en el lado del jugador y otro pie en el lado de la radio ya de hecho yo que hace poco por cierto Siro López puso un tuit muy desafortunado raro en él raro en él en el que dijo que yo cobraba dinero de los jugadores mientras yo estaba en la radio y es mentira otra de estas cosas que se inventa Siro López yo trabajando en la radio sufría por mis amigos ellos me pedían ayuda y yo les ayudaba con todo y la gente sabía que ellos eran mis amigos porque la gente sabía que Nico Mirotic era amigo mío la gente sabía que Antoine era amigo mío y toda la gente con la que yo tenía un feeling especial era bastante público y notorio porque yo entendía que si la gente lo sabía iba a entender la subjetividad de mi opinión es decir para mí era mejor que la gente dijera ah bueno claro que este es amigo de Antoine para mí era mejor eso que yo dijera algo civilino y envenenado para que tú sin ninguna información estés absolutamente condicionado por lo que yo te digo cuando yo tengo en ese caso un interés personal como amigo de que al otro le vaya bien y eso pues me parece muy mal y a día de hoy sé que hay gente que lo hace y me parece mal yo quiero saber yo quiero las cartas boca arriba yo quiero las cartas boca arriba claro me parece mucho más honesto claro que pasa que ya mi implicación con estos personajes ha sido tan fuerte que a mí me impedía hacer lo que yo consideraba lealtad hacia Onda Cero yo no podía mantenerla a pesar de que yo utilizaba aquello que decía José Ra todo lo que te enteres como periodista como amigo no lo usas como periodista pero yo sinceramente yo no podía o sea para mí era superior a mis fuerzas y entonces yo decidí dar ese paso a este lado en el que estoy y que me lo estoy pasando también que guay que guay otro mundo sea más creo que por lo que yo veo que hacéis entendéis muy bien el nuevo lenguaje audiovisual y las nuevas formas de comunicarse bueno porque se detecta una necesidad en la gente en comunicar cosas de otra manera claro y sobre todo en dar un poder a tu marca dar un potencial a tu marca que yo creo que es súper necesario y a mí no sé me gusta mucho lo que estamos haciendo estamos metidos en cada fregado que podéis flipar o sea si esto me lo cuentan hace dos años yo no me lo hubiera creído o sea nosotros hicimos la decisión yo participé en la decisión de Antoine que fue un producto no sabía si te podíamos preguntar por ahí y sé que a Iñaki le encantará abrir ese melón claro que podéis porque porque yo creo que todo todo lo que todo lo que lo que vino después fue una fue como alguien que le habían quitado a la novia o alguien que le habían quitado al novio es decir la gente quedó tan retratada que después la reacción la fácil fue ponerle a Diana al jugador nos tenían que haber puesto a nosotros nosotros hicimos un trabajo de documentar lo que estaba pasando sin trampa ni cartón sin dobles finales ni tonterías que se han dicho miles vosotros estáis como productora ¿verdad? para situar un poco a quien igual está oyendo pero entonces entonces produce Cosmos nosotros participamos porque yo participo porque a mí Gerard me lo pide y yo participo Antoine me lo pide y luego también la gente que está ahí ahora coincide que hay muchos que somos H todo el equipo de realización pues somos los que después fundamos H pero entonces aquello era un producto de Cosmos con la gente de H de hoy y bueno aquello fue un producto en el que se documentó lo que pasaba y sobre todo se documentaron muchas mentiras yo recuerdo una muy dolorosa porque te puedo decir tonterías a mí algunos a mí no tienen ninguna creibilidad que voy a decir pero una muy dolorosa la de Petón el día antes de la final de la Europa League frente al Olympi de Marsella en Lyon que dijo que Antoine no tenía que jugar porque tenía un contrato firmado con el Barcelona y que aquello era desleal y que entonces en la final no tenía que ser titular la final que ganó con una mano atada a la espalda él solo dijo eso y a mí me sentó muy mal porque luego y Petón que es alguien por eso me dolió porque es un tío al que valoro no le conozco personalmente no he tratado con él nunca pero le valoro personalmente le valoro las cosas que hace con el fútbol todo esto y me dolió porque dije ¿y ahora quién sale a pedir perdón y a decir oye que es que lo que dije aquello me lo inventé o me lo dijo uno y se ha equivocado o ¿sabes? yo ahora ahora estoy en esa posición es decir oye sale una portada en la que dicen algo que es mentira y aquí nadie dice oiga disculpen porque hemos jodido la imagen del jugador o hemos jodido la imagen del entrenador o hemos jodido la imagen del directivo no sabemos muy bien de dónde hemos sacado esta información pero bueno pues no pasa nada me recuerda algo que me ha pasado hace poco con la prensa del corazón o la prensa del corazón es que la prensa del corazón es como la de corazón que puedes mentir tranquilamente y luego no así es como no ha existido hace poco hace poco yo tengo que llamar a la prensa del corazón por amigos gente que conozco que yo respeto mucho el trabajo de la gente mucho hay más denuncias y más cosas me da mi sensación que en el fútbol la impunidad absoluta me hace que estar en el deporte pero yo un día estoy viendo un programa estoy viendo no me mandan un extracto de un programa de estos y me dicen una chica que ha salido hay una chavala ha salido en un programa diciendo bueno una periodista a ver si va a sonar peyorativo y no quiero que sea así sale una chica que se está ganando la vida como buenamente puede haciendo lo que buenamente le ha encontrado y está ahí diciendo bueno y según hemos podido contrastar el jugador tal porque le querían meter un jaleo con una chica el jugador tal le hemos llamado por teléfono y nos ha dicho pero bueno pero esta chavala pero como puede ser yo le llamé yo llamé a la producción del programa oye os pido por favor que os dejéis que dejéis de inventaros cosas o sea porque el jugador lo representabas tú sí 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 claro digo quiero o sea dejad de inventaros este tipo de cosas y no digáis este tipo de tonterías la respuesta fue vale gracias joder ya el socialite me imagino que era uno de estos sí no es que es terrible sí sí vale gracias ¿cómo que vale gracias? no puede ser no puede ser o sea tú puedes destruir la imagen de quien quieras y luego vale gracias ah vale ah que es mentira ah pues vale ya es la posverdad en la época actual de los medios es así es que es así pero cómo pero cómo puede ser pero con el amplificador que tienen las redes sociales además de de una mentira ese amplificador en pocas horas hacen que sea una verdad y es muy difícil a veces dar marcha atrás a eso yo si os digo que hay una cosa que pasa en el deporte que es que normalmente y ahora lo tengo absolutamente comprobado muchas de las cosas y los que beben de buenas fuentes casi siempre tienen un eco en la noticia es decir dan la noticia días después de que haya sucedido o días después de que haya pasado nunca rara vez se da cuando está pasando rara vez salvo que sea algo crítico y esté la gente muy encima entonces yo veo a la gente y veo quien cuenta las cosas y veo cómo se puede y a mí me sorprende mucho me sorprende mucho que que haya gente que siga trabajando en los medios lo digo lo digo así lo digo así me sorprende mucho que haya gente que siga trabajando en los medios me sorprende mucho que haya empresas que sigan dando trabajo a según qué gente primero ayer por la noche mis compañeros de Fox me mandaron un extracto de un programa de la retransmisión de la Super Bowl Fox México en la que sorprendentemente uno de los comentaristas pierde el norte y le acaba diciendo tú eres un tonto le acaba diciendo a otro al presentador le dice tú eres un tonto y era como si hubieran cogido la tele y hubieran hecho así porque se quedaron todos que estaban en cajitas como nosotros ahora se quedaron así como hostia que ha pasado y empezó el presentador dijo vamos a ver te voy a pedir por favor que no vuelvas a decir algo como esto porque alguien opine ten respeto por favor a los oyentes a los telespectadores les pedimos disculpas por lo que acaba de pasar y yo pensé esto aquí pasa todos los días y no pasa nada no pasa nada y los grandes medios y las grandes compañías piensan que eso es lo que funciona y es mentira es mentira que no solo no pasa nada sino que parece que es lo que tiene que ser o sea que tú dices no deberían trabajar yo pienso no y en mente iba a que llegas eso porque yo a veces pienso es que si no eres de esa determinada manera claro pero es mentira no es verdad no es verdad no es verdad o sea no es lo que funciona de hecho solo hay que coger los datos de audiencia no es lo que funciona a mí no me la cuelan y no me la colaban hace 10 años y no me la cuelan hoy no es lo que funciona porque desgraciadamente a mí me gustaría que fuera al revés el deporte el fútbol podría ser como en Alemania está ese programa que no sé si sigue existiendo en la RTL que a mí me flipaba cada domingo por la mañana ver a Boris Becker allí con una Cronenburo con tal una birra allí sentado en un centro comercial rodeados de gente hablando de la Bundesliga les ponían imágenes que penalti tal no sé qué la hostia bebían o sea programas tradicionales no digo que haya que estar toda la vida con el estudio estadio de Matías Prats o de José Ángel de la Casa que se puede evolucionar y que puede haber debate y que puede haber cachondeo pero lo que no puede haber joder es que llegue un yo es que le oía a Brotti hace poco Brotti también es amigo pero yo le vi un día en estudio estadio decir que no sé quién era un subnormal un subnormal digo pero vamos a ver Brotons yo creo que lleva muchos años pasado de revoluciones pero pero como pero hostia no puedes llegar a televisión española y decir que no sé quién es un subnormal por opinar de otra manera de hecho y mi gente con televisión española para poner un caso que tenemos que traer el Iñaki que además ya lo tenemos gestionado Paco Grande que hace una época en que él cogió estudio estadio y era un programa de resúmenes que en estudio estadio el estudio estadio es un programa que parece un bar un bar de parece Casa Pepe a las 12 de la mañana de un domingo pero está buscado o sea yo creo en nuestro target es gente que le gusta esto pero yo creo que ahí hay buenos periodistas yo creo que ahí hay buenos periodistas pero dicho esto me puede pasar a mí yo me he visto en Marca TV en algunos debates joder que he dicho que coño hago aquí si estoy pegando gritos le estoy gritando a este no entiendo nada este no me oye no sé qué digo que estoy haciendo el bobo hay buenos periodistas en esas tertulias hay gente y Juan Carlos Rivero es un buen periodista es un periodista de toda y ahora hacen esto yo te digo si yo si nosotros tres con otros tres colegas nos juntamos en un bar y discutimos de fútbol y lo hacemos en ese tono si yo luego pongo la tele y es lo mismo que yo hago con vosotros no me aporta nada claro no hay nada diferencial si hay diferencial que de repente en ese programa se siente Lorena González y venga de entrevistar a Pochettino eso es diferencial eso sí que es diferencial entonces dale voz a ella que hable ella que cuente oye ahí tienen a un tío que ha sido jefe de prensa del Consejo Superior de Deportes ahí tienen un señor oye cada uno tiene su background pues sacarlo mejor pero al final nos han dicho que lo que funciona es esto y no es verdad y no es verdad ya hace tiempo que no lo veo pero antes cuando trabajaba en el anterior empresa en otro programa tenía que coger corte del estudio y a veces eran Gonzalo Miró que no tiene nada que ver con el fútbol y ahora es como o sea era una cosa de terrible Gonzalo Miró y Roberto Gómez bueno da igual lo que decía antes Héctor que al no haber protagonistas a veces se simula esa pelada que hacía García entre los presidentes ahora es como que cada uno representa un equipo y entonces ya tienes una bronca entre el representante del periodista que representa a Ramos y el presidente que representa a Florentino el presidente que representa a Barca y el presidente que representa a Madrid esa sensación de que tiene que haber algo que haga explotar un poco el ambiente por eso está Bobby mira Roberto Gómez Roberto es un tío al que todos en la profesión si lo has tenido cerca es imposible que no lo quieras porque es buena persona por delante de todo es un tío que cuando mi madre se puso mala era el tío que todos los días me ponía un mensaje por la mañana ánimo estoy contigo cualquier cosa me llamas te quiero mucho ánimo compañero llegaba a la radio lo primero que tal tu madre siempre es un tío que es un cachopan por eso está la gente cree no porque la audiencia que coño está porque es buen tío es buen tío en el fondo del personaje hay una buena persona pero Bobby como le llamamos muchos Bobby tiene algo que no tenemos los demás Bobby viaja en el coche con Vicente del Bosque Bobby ha estado con Villar no sé cuántos años lo mismo que he dicho antes de las historias de José Ra anda que no tiene Bobby para contarte pero sacándole un poco de ese personaje histriónico de llegar ahí y decir la primera barbaridad que se le ocurre que a mí eso me flipa de él hostia yo me acuerdo algún día que estaba en la redacción esta cosa tú sabes como tal y era capaz de contarle de contar exactamente lo contrario que le acababas de decir o sea es que digo pero cómo puede ser tenemos experiencia en esto lo tuvimos en este programa es que vino aquí Héctor y fueron dos horas con él no hablamos y aquí ya no hablamos pero Bobby pero es un es un crack es un crack dicho esto pues es lo que necesita Estudio Estadio pues yo que sé le preguntan a Rivero para mí como espectador para mí como espectador no yo quiero ver otra cosa pero yo pero yo seguramente no soy el espectador medio pues a mí que o sea yo soy un tío que consume documentales en el que salen imágenes de montañas pues joder pues pero tú estás dando la razón de que eso es lo que quiere ver la gente pero no pero tampoco es verdad es que tampoco tienes la otra cosa solo tienes una cosa que elegir claro pero es que es como lo mayoritario pero eso se sabe cuando tienes diferentes opciones pero si uno pero pero si esto o el chiringuito o tal si esto lo vieran tres millones de personas dos millones un millón de personas yo diría hostia pues mira aquí hay una corriente que va hacia esto pero es que ven lo que hay ven lo que hay y ahora el problema es que el reflejo en la gente es el siguiente yo tengo que estar con Cristiano o contra Cristiano con el Barça o contra el Barça con el Madrid o contra el Madrid oye perdóname antes había un grupo de gente muy grande que eran del Madrid y del Barça y luego eran de sus equipos ahora se ha polarizado ya hemos ido al siguiente nivel antes era que si eras del Barça tenías que odiar al Madrid pero ahora hemos ido al siguiente nivel yo si soy del Alavés ya no puedo ser de nadie más porque tengo que odiar al resto Iñaki Erdos es una y Barcelona claro pero bueno pero joder porque nosotros somos de una generación yo iba a ver los partidos a Tocha y cuando Vaquero Lope Recarte y Chiqui se van al al Barça la gente que era de la Real tenía su simpatía por el Barcelona porque era normal porque había tres tíos que habían crecido que estaban ahí y era por lo normal ahora sería justo al revés ahora sería como estos cabrones nos han quitado el equipo los vamos a matar sí los traidores tal y le pitarían y no sé qué bueno no sé yo creo que hemos polarizado tanto el asunto que hemos perdido los grises y le hemos dicho a la gente que para que esto funcione tiene que haber alguien a favor y alguien en contra en todo en todo balón de oro Messi o no sé qué o Cristiano la Champions o sea es así es todo como un nivel de crispación y por el camino te pierdes historias cómo fue el jugador del Huesca que fue a dedicarle el gol a su abuela que estaba enferma ay qué bonito fue eso ah claro eso fue pero Álvaro eso fue muy bonito y todo el mundo lo destacamos pero es que detrás de esa historia hay otras tantas historias ojalá ninguna tan jodida como esta que no fuera por un familiar enfermo pero yo me acuerdo yo periodista presentando un programa por la noche yo me fui a una ciudad porque había un jugador que había dado positivo por cocaína y yo que podía haber puesto a ese tío un micrófono y le podía haber entrevistado a mi programa llamé al Consejo Superior de Deportes para que ayudaran a aquel chaval y yo renuncié a hacer la entrevista para que aquella persona tuviera una oportunidad yo no soy Teresa de Calcuta que en algunas seré un puto desgraciado seguro pero en esto tengo los conceptos muy claros yo no puedo crear este escenario ahora bélico joder si lo estamos viendo con la música tú pones los informativos a mediodía me cago en la puta y vamos a invadir Polonia tío el problema de Ferreras es con la música de los Vengadores es una cosa como bueno pero pero escucha pero eso es la soulítica que a mí este rollo de la soulítica a mí me interesa mucho y me parece muy guay porque hay unos porque eso no va a pinchar porque los muñecos van a querer seguir saliendo sí hombre claro y tú le puedes matar a da igual el político que sea que va a seguir yendo a tu programa va a seguir yendo da igual estos no van a ir ¿por qué? pues te lo pongo muy claro yo pongo mi canal de Twitch tengo 10 millones de seguidores en Twitter o 3 o 1 o 10 en Instagram y voy a monetizar que yo salga ahí voy a coger las preguntas que me hagan 4 tíos ah me estáis preguntando que qué tal la lesión bien 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 estoy bien estoy de puta madre y están muertos y no lo saben esto es The Walking Dead y no se han dado cuenta es a mí es interesante pero solo quiero decir que yo creo que es compatible no están enfrentados las nuevas fórmulas de comunicación y las tradicionales que es compatible no 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 yo digo que lo que sí está enfrentado es el periodismo y los protagonistas sí claro yo voy a eso porque ¿por qué crees que es por esta polarización por la que Guardiola habla con DJ Mario y no habla jamás con un de los personajes de la Morena y Juanma Castaño o ahora que se pegan dos horas con Ibai bueno el otro día empecé ahí un hilo en Twitter de por qué pensaba la gente esto y mucha gente decía que era porque porque no van de parte de nadie porque no tienen un interés oculto porque yo creo que al final cuando conoces a una persona y tienes tantas batallas por el camino y te has encontrado tantas veces al final esas relaciones se desgastan mucho y son complicadas yo me acuerdo claro yo venía del Tebas por enlazar con lo de Peterman yo venía del Tebas abogado de Peterman y de repente un día lo siento en mi estudio porque es candidato a la presidencia de la liga y yo acabo la entrevista diciéndole ojalá no le vote nadie se lo digo a él mirándole a la cara y acaba siendo presidente ese uno de los mayores encajadores que me he encontrado con mucha diferencia porque el tío respondía a todo tenía sabías para todo y encajaba pero encaja pero golpea también no no y me parece bien me parece bien pero yo le di con todo lo que tuve y el tío aguantó ahí en pie y se reía así de manera socarrona pero el tío aguantaba y bien es más político que futbolista en ese sentido yo no sé por qué pero sí me da la sensación de que tú crees que es algo personal que es algo como que ha habido tanto trato ha habido tantos años y opinión y otro y además eso se deteriora porque entran al vestuario este es un cabrón fíjate este tal este me está jodiendo estos del periódico no sé qué me están matando esto de me están matando es muy típico cómo voy a ir ahí si me están matando esto yo lo hablo con los jugadores la frase de Moe esa nos están matando sí pero sí es un clásico del fútbol lo de nos matan pues un poco crear un poco la coraza interior gracias a generar el enemigo fuera pero es que a veces efectivamente joder esto también da para titular pero Moe tenía razón el enemigo estaba fuera y éramos más enemigo que otra cosa y con aquella virulencia que él se comportó hacia la prensa nos acabó convirtiendo en lo que él quería que eran enemigos y éramos enemigos de verdad porque yo recuerdo yo conocía a todos porque yo me voy de Madrid y dejo el periodismo deportivo porque no me gusta y al momento que no me gusta lo dejo y yo coincido un año con Moe y crea un departamento que se lleva a dos chicas de la web para hacer clipping solo para tener os conocía a todos y sabía quién decía que Moe sabía Héctor Héctor de Acero y allí dicen esto y allí dicen esto estarían totalmente controlados era muy listo bueno es muy listo sí sí y yo no voy a decir que de aquella época me igual sí podría decir que me arrepiento de alguna cosa sí por qué no porque creo que efectivamente así como en aquella época de Peterman yo entendí que yo era el canal para que la gente entendiera cómo era el personaje aquí yo pasé a tomar un papel y una posición en algunos momentos concretos sí es verdad que yo entendí que había ataques personales que no podía ser pero pero bueno es que a mí no me gusta ese ambiente a mí no me daba audiencia a mí a mí personalmente aquello no me iba bien a mí me iba mucho bien me iba mucho mejor con Carleto con otro ambiente diferente ambiente diferente sí 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 y como presentador de un programa así estrella de nocturno y tal ¿tienes muchas presiones en ese sentido? porque de repente es como de es que a tal club le interesa que pique posiciones a favor o en contra o no sacudas tanto a este o sacude ahora mejor al otro sí alguna vez sí alguna vez sí te llaman y te y te aprietan las tuercas y te dicen oye los demás van a decir esto a ver qué vas a decir tú te quieren condicionar pero bueno tienes que ser tienes que ser más listo y bueno pues mantenerte un poco en tu posición y ser todo lo fuerte que puedas para aguantar el envite claramente claro yo es que veo por ejemplo está pasando ahora mucho con Cidal que yo veo a mucha prensa que por un lado dice no esto claro Cidal el otro día se queja pero es Florentino el que está citrando el que quiere trasladar ese mensaje cuando la semana pasada ellos mismos han tratado sí pero no yo creo que la prensa se cansa de los personajes la gente fíjate si hasta nos hemos cansado de Rafa Nadal en algún momento del Messi cristiano que es algo único que no vamos a ver en la puñetera vida nunca más si la gente se cansó de otras rivalidades o de algún personaje de Luis Aragonés joder que tuvo que aguantar Luis Aragonés en alguna rueda de prensa que tuvo que aguantar Fabio Capello en alguna rueda de prensa son todos personajes antagónicos unos con más carácter otros con menos Guardiola se pira porque se pira Guardiola claro es que quiero decir aquí es fácil decir que los directivos tal pero normalmente la prensa nos cansamos muy rápido ha llegado un delantero a Nelka buenísimo tal al quinto partido esto es una puta mierda o sea y es verdad que él tampoco ayudó mucho pero 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 quiero decir que enseguida quieres carne para la picadora como decía la polla récords o sea porque 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 sí porque quieres porque lo que necesitas es que el molinillo siga girando y quieres meter y más y más y más y más y necesitas personajes porque algunos de hablar otra vez yo me acuerdo de joder otra vez hablar de Iker de la situación de Iker de Caranca de no sé qué de Mo joder era un desgaste tan terrible que era insoportable era insoportable a mí se me hacía insoportable pero bueno venía de la mili un desgaste que luego se trasladó hasta el estadio y el estadio cada partido era un estadio dividido en dos un debate y cuando unos aplaudían los otros pitaban a los que aplaudían había un mal rollo dentro del propio estadio con Casillas y con Diego ese año eso no eso no le vino bien a nadie y sobre todo no le vino bien al Madrid que teniendo uno de los mejores equipos de su historia no ganó la Champions en aquella época y posiblemente el Madrid que vino después tan imperial y tan dominador tuvo su germen en el Madrid de Mo claramente y aún así el mejor equipo que yo he visto en directo en mi vida es el Barça yo no he visto yo no he visto algo igual aquella final de Wembley como jugaba aquel equipo a la velocidad que hacía en lo del triángulo y aquellas cosas una cosa de locos y luego yo pude disfrutar de la España del Bosque en aquella final de Kiev que yo viví en directo y es el mejor partido que yo he visto en mi vida nunca he visto a un equipo jugar mejor que aquel el culo de la selección para mí también el cuadro sanitario eso fue una meada impresionante porque yo tengo mucha relación con Thiago Mota que en aquella Eurocopa joder la tengo aquí titular con Italia mira mira una vez que no estaba preparado todo esto increíble esto esa fue con la que jugó la final mira no este fue no fue él me la regala el día del día de mi cumpleaños yo cumplí años estando allí y mira llegó el parche de la Euro 2020 él acaba el partido con Croacia él acaba el partido con Croacia y era el día de mi cumpleaños y me la regaló yo tenía mucha relación con Thiago tengo mucha relación con Thiago y Thiago me me dijo como juegan los ponis no tenemos nada que hacer estamos muertos no podíamos más claro y salió y con los chiquitos estaba preocupadísimo con Silva con tal era una locura que era un equipo era un equipo imparable y ni esta Xavi Xavi Alonso la historia que le pegó un baño a Alemania en semifinales sí sí además yo estuve yo estuve en el estadio aquel día en la victoria de Italia de Balotelli 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 impresionante todos esperando que ganara Alemania que venía de de pegar varios baños también en en fases anteriores creo que había eliminado a Grecia pegando una paliza en un partido que me tocó hacer también en Danx y y sí sí aquel es el mejor equipo que vi el mejor partido que he visto fue aquel en directo y vi la final de Sudáfrica también pero como este qué guay se nota que Héctor bueno aparte que Héctor también está metido en el mundo podcast vamos a decirlo tiene bueno de radio porque así sin despinarnos hemos hecho el programa más largo de paquetes desde que empezamos el casi 100 programas llevamos casi 100 programas sí sí llevamos casi 100 programas y me atrevería a decir que celebramos un año esta semana ha sido el programa más largo pero sin verlo venir superando a Roberto Gómez superando a Roberto Gómez efectivamente espero que no se aburra mucho la gente este programa lo va a disfrutar mucho el oyente de paquetes te lo aseguro me alegro sobre todo hay una cosa que sí que me gusta ahora hablar de estas cosas un poco más desenfadado que la gente no es esclava de sus palabras al revés la gente vive experiencias y cambia de opinión e incluso de posicionamiento normalmente nunca de equipo de fútbol pero sí hasta de partido político al que votan y bueno y no pasa nada porque todos evolucionamos dicen que a veces nos hacemos más conservadores no lo sé yo no me considero así no me considero conservador pero sí que hay algunas cosas que ahora veo con perspectiva como he dicho ahora lo de Mou hay otras que o no me gusta o hubiera actuado de otra manera o hubiera sido no sé igual lo hubiera entendido de otra manera yo yo creo que era un pardillo entonces y que si hubiera tenido un poco el carácter que desarrollé un poco después hubiera intentado acercarme a él para hablar con él seguro cuántas veces hemos pensado eso de la vida de mil cosas nosotros mismos de todo ahora te cuento te cuento alguna cuando cortemos vamos a cortar y te cuento no le digas a la gente voy a cortar y te voy a contar alguna porque eso es de cabrones tío sí no de hecho en algunos programas notan hasta la edición porque luego a veces soltamos alguna y la cortamos y nos llama la atención bueno Héctor muchas gracias gracias a vosotros Iñaki va a venir va a venir Orlandia o qué estamos estamos en ello a lo mejor ¿es en negociaciones? no todavía no no estamos en negociaciones pero se lo hemos dicho a Ilia o sea que a lo mejor eso tienes que decir tú Andrea preguntarle a Andrea por Dimitri vale vale él fue su fue su presidente joder vale pues mira preguntarle por Chuchicos preguntarle por Chuchicos y por la novia de Chuchicos vale mándale un mensajito mándale un mensajito y no lo gestionas bueno nos despedimos y ahora te cuento esa chicos hasta luego paquetes adiós chao eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes tú también puedes